Ese ruido de puerta es igual al recién ébil Buenas tardes, soy Colonel Hargrove de la Oficina de Servicios Estratégicos Voy a llegar hasta el punto La OSS fue formada dos años hace por la orden de la presidencial para servir como la parte de la inteligencia de los militares estadounidenses Nuestra misión es nada y todo Espionaje, sabotaje, subversión, search and rescue, lo que llamamos Ahora, de tiempo a tiempo, recrutamos a personas Un OVNI, un dron, mira En este yo no soy la waifu, ¿no? La waifu es en el underground No, yo soy un señor, soy yo James Steven Patterson Nacido en 19... 11 de noviembre de 1919 Nacido en 19... ...especialmente sida y resorcioso Tengo también tuve escenas de tránscribos de universidad Fuiste solo un semestre aparte de obtener tu profesor de dial namesa A mi antes de asistir Viste que ganaste tres A's de from la principio a la fin En breve, lieutenant Presidente, eres solo el tipo de hombre que estamos buscando, pero es completamente a ti si quieres que nos acompañe o no. Sin embargo, no hay mucho tiempo para hacer una decisión, así que si la respuesta es sí, estarás en un avión durante la hora y regresar a Francia. Si no, estarás ordenado de olvidar que hemos tenido esta conversación. Así que, Lieutenant Patterson, ¿qué será? Opción B, morir. A la OSS. Bienvenido a la pelea. Voy a ser tu liaison, compañera quiero decir, en la resistencia francesa. Nos llamamos a nosotros los maquis. El tiempo es esencial, así que presiona X para cambiar de página y empezar a detallarte la misión. En la edad media, si te ponías un palo, ya eres un soldado. Tu primera misión comienza inmediatamente. Un oficial de operaciones aliado G3 ha sido abatido anoche. Él y su piloto estaban regresando a una misión secreta con mis compañeros maquis cuando el avión fue abatido. El G3 tiene amplio conocimiento no solamente de planes de batalla aliados, sino también de la resistencia. Ah, de los aliados, los aliados eran tres países, ¿no? Así se llamaba una cosa. Todo el subterráneo francés en esta región está en riesgo. Hemos encontrado el piloto esta mañana, pero no hay señales del G3. El G3 supongo que es el avión, ¿no? Nosotros las fiestas de búsqueda Wehrmacht estamos peleando, así que al menos sabemos que los alemanes no lo hayan encontrado todavía. Comienza buscando el avión y luego ve a dónde te lleva el rastro. El cuaderno del piloto también está perdido, así que busca eso también. Pista. Para ganar control de la máquina de las armas, del machine gun, de las ametralladoras alemanas, presiona el botón de acción. G3 es un grupo de países, nosotros sucesionamos G20. Siempre números más altos, Argentina. Yo quiero saber si... ¡No! ¿Cómo vas a jugar con el análogo derecho y el izquierdo? O sea... ¡Ah! ¡Qué raro estos controles! Mira, vos te muevas con el análogo izquierdo para arriba y para abajo y para la izquierda y derecha doblás la cámara. ¿Es así el juego mientras hace lo mismo? Es que para mirar a los costados... ¡Pará, amigo! ¡Pará! ¡Allí, adelante los controles! ¿Con cuál disparo? Con el R1 no se dispara. Con la X se dispara. ¿Quién hizo estos controles de mierda? Probablemente es época de... Los primeros juegos de First Person Shooter antes de que tuvieran definido los estándares de First Person, ¿no? Girás la cabeza con el análogo izquierdo pero con esto estrafeas. Y disparo con el cuadrado, cargo con el cuadrado... No, disparo con la X, cargo con el cuadrado, con el círculo me pongo otra arma. Con el triángulo salto. Con esto también estrafeo, con este pongo la mira. ¡Ah! Y con este me agachó. Listo. No me acuerdo de nada. Pero yo lo voy a encargar. ¿Tengo mapa? No tengo mapa, pero tengo objetivo. ¿Algunos juegos tienen esos controles? ¿El TIF? Pero no... Bueno, en el TIF no se va a poder cambiar a menos que lo modifique el emulador directamente. Fácilito. Este juego le robó mucho el GoldenEye 007. Son las bases de FPS con control. Así se controla el Resident Evil 4 en Play 2 y es muy incómodo. ¡Ah, sí! ¿Escuchaste esa música? Bueno, ya me voy a acostumbrar a los controles. Me acuerdo que le volaba el casquito si le pegabas el casco. Pero este no empezaba. No había uno que empezaba... Ah, es el Underground, el que empieza a perderle Notre Dame. Nadie va a sospechar nada. Minen. Che, es ilegal ahora poner la cruz esvástica, ¿no? En los juegos. ¿No? Mirá ese sonido de ambiente. ¿No viste Wolfenstein? No. ¿Qué dijiste? Sorry, bitch. Cantimploras médica. ¿Qué dijiste? Tiene 42 trofeos esto, le voy a decir. Esos ruidos de perros van a ir a alguien a ese game. O sea, ¿estoy peleando contra los alemanes? ¿Soy un francés que está peleando contra los alemanes? Hola, Capilucas. ¿Cómo le va? Me parece que la última línea de yo también sale tan bien. ¿No tengo una pistolita normal? ¿Tengo que cagar los arriflazos nomás? Ay, ah, la explosión me hace daño. Nota mental. Este no lo jugué nunca. Jugué el otro. El Underground. Pero tampoco lo jugué tanto. Vamos a ver. Este fue el primero primero de todos. ¿Más realista y menos flasheró? ¿Pero para qué querés jugar videojuegos realistas? Para eso te des la vida real. Sorry, mister. ¿Alguien me está disparando? Esto debe ser para... Como fan de Saints Row te doy la razón. Nunca jugué Saints Row. La fila de los santos. Esta canción salió en el Gese Game. Me resuena. El tema es que yo escucho ruidos de explosiones. No sé si es ruido de defecto o me están cagando tiros en serio. Ok, encontré el cuaderno. Es un avance. No, ese ruido de pasos es alguien. Mirá esas estrellas. Mmm, tremendo JPG es el cielo, eh. Mirá esa estrellas. Mirá ese cielo. Las estrellas no tienen tantos colores. ¿Por qué decidieron poner tantos colores? ¿No que era realista el juego? ¿No era realista el juego? Los tres sí tienen colores. No, no son... Esto es un arco iris. París, 210 kilómetros. París, 210 kilómetros. ¿Este es un amigo o enemigo? ¿Este es un amigo o enemigo? Yo asumo que no hay amigos acá, ¿no? Aparte tiene la cosa roja ahí en el brazo. Encontré el avión. ¿Cuál era el objetivo? Entra a la ciudad. Pero estaba arriba de la vista del avión Nichi. Si yo pensé que iba a haber que buscarlo realmente. Era imposible lograrlo. No sleeping on the job, bitch. Una pregunta. No, tenés hora. Igual está bien jugarlo sin música, ¿eh? Para escuchar solamente el ruido de... El ruido de la gente. Me llama la atención que no tiene nivel de dificultad esto. Misión 1 especialista. Triunfo. Sigue así, soldado. Facilito el primer nivel. Encuentra el avión caído. 3 de 3. Excelente. Supongo que 3 de 3 ya está bien, ¿no? Resisión 41%. No sé de qué habla. Disparaste 170 veces y pegaste 71. Puede ser que no haya estado tan bien. Arma preferida, M1 Garand. Me pegaste a 15 en la cabeza. Sos un winger. En busca de la ciudad. Estás bien, Patterson. Esos headstraws... Estaban aliados con los alemanes. Me alegra ver que has podido atravesar todo de una sola pieza. El camino del G3 se ha traído a... Que ha traído a mi casa natal en Dubuizón. El G3 sabía que había una... ¿Célula? ¿Cel? Ah, una celda, ¿no? Una prisión. Una prisión activa de maquis aquí. Así que espero que esté seguro en su escondite. Desafortunadamente hay un problema más grande. El Gestapo. Había máquinas de escribir que vayan con tira de borrador. Está preparado como la fiesta nazi de la policía secreta. El Gestapo está lleno de vizcreants. No sé qué es. Y criminales buscados que carecen de disciplina de los soldados profesionales. Los miembros del Gestapo están saqueando casas y negocios brutalmente quitando malvivientes. No le voy a saber. Brutalmente sacando a los civiles que trabajan y viven ahí. Esta gente... Que ha apoyado la resistencia a través de la guerra. Por favor, tienes que hacer algo para ayudarlos. Mirá esa foto de PS1. Totalmente PS1 ese dibujo. Si eliminas a alguno de esos oficiales y destruyes su habilidad de comunicarse con el cuartel. Estoy segura de que estos tipos van a escapar como ratas. Tus objetivos son neutralizar al menos a 8 oficiales Gestapo. Destruye la radio de la unidad y encuentra el escondite maquis. La pelea continúa. No quiero tener problemas con nadie. ¿Ese ruido de radio es el sonido de background o es que acá hay algo que destruir? ¿Y en qué momento cambió esto y pasó a ser un juego de FPS? ¿Eso es todo? Sí. De DGPS no, de multiplayer, digamos. De vaya, de... ¡Poink! Multiplayer. Con internet. Pero hasta Play 2 era de chiritos nomás. Cuando mostré que la campaña. Ya no se preocupan por la campaña. ¡Suprise, bitch! ¡Suprise, bitch! Ya te dirían cheater. Si estuviera en el online, ya estaría vivo. Esa es la diferencia. ¿Cómo olvidar la primera vez que jugaste online a un juego y te diste cuenta que no eras bueno en el juego que pensabas que eras muy bueno? Tremendos pasillos son en el juego, te voy a decir, ¿eh? Muy bien disimulados los pasillos. Pero pasillos non-de-less. Coloreé con muchas explosiones. Entre Call of Duty, Battlefield y Medal of Honor, ¿cuál es el mejor? Supongo que va a depender de quién le pregunte, ¿no? Alarm las bolas. Far Cry es el 2. Muy bien el sonido, porque puedo saber dónde están escuchando el sonido nomás. Puntos extra. Eso cuando vos jugabas en la tele no se notaba mucho. La música me parece que está como rara, ¿no? Como que no encaja. La mitad de los gestapos neutralizados. Está muy bien el rifle, ¿eh? Pero para porque me faltan... No, tenía precisión de 100%. Me faltó revisar algo allá, me parece. Joder. ¿Te imaginas que te haya un trofeo que te pida 100% de precisión? Te voy más rápido si apretas los dos. Ándalos. Ahora sí volví. ¿Qué dijiste, Abito? Qué buenos temas tenía este juego. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es? La música se la está reviviendo. Mirá cómo... Mirá qué rápido que vas y vas estrafeando y moviéndote a la vez. Estos probablemente no se dan cuenta, pero avanza mucho más rápido con estrafeas. Compositor es Michael Giacchino. Y no, ahora es conocido en Hollywood. Pero se la está reviviendo. Escucha la música y no está pasando nada encima. Luego salió la música dinámica para que tenga sentido. Si no es como música vivida sin razón. Bueno, ¿eh? ¿Estás muerto, mister? ¿Ah, sí? ¿Vos sos amigo o enemigo? Estás tomando jugo Estás tomando mi jugo Ah, tenía una metraleta, mira Debo haber parecido una idiota ¡Ay! ¡Maldita sea! Casi me levanto yo solo con la granada Bueno, va de nuevo Nunca había visto un Classic Eric tan instantáneo Ah, es cierto que el 7 es cierto Bueno, entonces manteneré apretado el botón Para tirar la granada Porque si no la tira muy despacito Eso era lo que quería hacer Tan difícil, ¿era? Acá le decías, conseguime el 8 Y el otro día lo tenías ¡No! ¿Cómo vais a esperar un día? Una vez me compré el Galerians Que de hecho eran 3 discos también Estaba como a 4 cuadras el Lego Y cuando llegué no funcionaba ningún disco Y no lo fui a cambiar Porque me daba paja, la verdad En esa época era así Así que tenía una caja con el disco del Galerian Que no andaba Es que era muy lejos 4 cuadras Tenía piernas chiquitas yo Ahora entiendo por qué ¿Quién le llamaba a Metal of Horno? ¿Es porque es un juego de la Segunda Guerra Mundial? ¡No! ¿La clásica era el videoclub de DVDs también vendían juegos? Es que yo no tenía un lugar donde vendían juegos O sea, me quedaba muy lejos Pero para mí era como un parque de diversiones Ir al lugar donde pasaban Tenían todos los televisores poniendo juegos Así conocí el El Onimusha 3 Porque veía los gráficos de la cutscene Y me dijeron ¿Eso es un juego? ¿O es una película? Es el Onimusha 3, abiguito Y yo le dije, dámelo Y dame el 7 también El Parasite Eve 2 Me lo habían prestado Y el 1 nunca lo jugué hasta de grande Pero me pareció muy feo el 1 Pero tengo entendido que la gente que jugó para asistir 1 Piensa que el 2 es feo en comparación O sea, es como que tienen al revés Cuando yo he comprado juegos de PC 1 ¿Me dejaban probarlo antes ahí en una Play con TV del local? Sí, es que así me pasó con varios juegos Lo que pasa es que A veces si había mucha gente te decía Mira, Mission 1 Sharpshooter ¿Es que los maté a todos? Así me pasó a mí cuando me quisieron hacer probar Me hicieron probar el juego de la momia En un Ferny Plus No sé si existe en Buenos Aires En un Ferny Plus Tenían como 4 juegos nomás Y estaba la momia Dos juegos que no conozco No sé si había uno que ya tenía Y el Breath of Fire 4 Y probé la momia Y dije No Y probé el Breath of Fire 4 Y dije No, pero creo que me gusta más este que el de la momia Mucha precisión Y sí Previendo Sharpshooter Igual tengo entendido que era malo la momia Y me gustó mucho el Breath of Fire 4 Así que hice bien Le agarré los controles rápido Rápido los controles Igual tampoco me gustaba mucho el Breath of Fire 4 Es que cuando no eran tan straightforward Los juegos Era muy difícil para mí Guiarme Aparte estaba en inglés Y yo no entendía mucho el inglés Y aparte cuando habla Foulou Habla en el inglés Antiguo ese que no tenía una goma Hubo muchos juegos que no pude pasar Porque no los entendía Tiro Crisis era uno Y siempre tenía un montón de guías De juegos Pero siempre que llegaba al nivel Donde yo no podía pasar Este Hasta ahí llegaba La guía Tenía que comprar la revista La siguiente vez Y era como No pasaba eso Porque eran revistas españolas O sea Tenía que tener la suerte De que alguien Tuviera justo La revista Club Play De esa época Aparte la experiencia Era jugarlo con el diccionario Yo nunca llegué a jugar Mucho con el diccionario A presumo le pedí a mi mamá Que me tradujera Pero esto como yo le escribía Le escribía lo que quería Los files de Resident Evil Se los escribía en papel Y ella después me los traducía También en papel Pero en otro momento No era ahí No había nada mejor Que conversar con tus amigos Los que habías descubierto Un juego Mis amigos no les gustaban Los mismos juegos que yo Yo tenía todos esos amigos Que se compran solamente La consola para jugar Al FIFA Al Winning Eleven Y al pez de turno Y yo era como Mira no podemos seguir Siendo amigos Search the town Triunfo Triunfo ¿Te sigue pasando? No Yo por suerte Ya amplié mi grupo Tres estrellas Tres estrellas El tomba también jugó el 2 Persecución de las tuberías Basado en el reporte Del piloto rescatado Sabemos que Las heridas del G3 De la De cuando se estrelló En el avión Son malas Pero escuché Que está en contacto Escuché de un contacto Que se está escondiendo En la ciudad Y que sus heridas Son mucho peor De lo que pensamos Desafortunadamente Su trabajo Como un agente OSS No le permite Que involucrase Mucho sentimentalmente Si descubres Que el G3 No ha sobrevivido Trampasando la noche No te preocupes Agarra su Su maletín Y huye Cuando salga el sol No hay forma De que puedas arriesgarte Estando en la parte de arriba Tu única esperanza Es escapar a través De las cañerías Debajo de la ciudad En la misma red De túneles medievales Que el maquis Ha estado usando Como escondite Desde los primeros días De la guerra Las fiestas de búsqueda Están cerrándose Con full fuerza Para sobrevivir Vas a necesitar Más O algo Que te ayude Contra las Contra las Contra las cosas Vaya Afortunadamente El maquis Ha estado Reuniendo Armas aliadas Y ha estado Contrabandeándolo Antes de la Invasión Mi contacto Me dice Que vas a encontrar Una gran Calle de munición Escondida Bajo una Caja De mentira De la tubería Ubicada en la parte Noroeste Del segundo Túnel Agarra todo Lo que encuentres Adentro Buena suerte Buena suerte Patterson Tuviste suerte Craft Encima te hacían Bullying Por jugar Juegos raros Han empezado A hacer bullying En el secundario Con mis compañeros De la industria Eran todos Pides repitentes Que en su tiempo Libre se drogaba Y salían a robar O sea Te hacían bullying Por no ser como ellos A mi me da vergüenza Que me gustaban los juegos Porque yo Yo quería ir A la casa Del chico Que tenía La play 2 Para jugar A los Resident Evil nuevos Y él decía No, tengo el pez Nomás Y el Final Fantasy No tenés No Tengo el pez Y si no tengo El FIFA Y es como Y juegos divertidos No tenés No Tengo el pez Y tengo el FIFA Ah Ya se murió Tan rápido Sí Sí, se murió En G3 Es que ¿Sabés qué hacía yo? Me quedaba dormido En la casa de ese Y cuando se quedaba Dormido No Le agarraba el joystick Y jugaba Resident Evil Ah ¿Qué pensaban? Picarones Tenía 11 años Todavía Lo siento Pero es que Me estás alertando De los guardias Ahora es FIFA Y Call of Duty Ahora es Fortnite Había una época Donde la gente Decía que era gamer Porque jugaban El Candy Crush Ahora los gamers Son los que juegan Al LOL Solamente Son perros nazis Se lo merecen Por apoyar a Hitler Tengo sentimientos Encontrados Con la música Está muy bien Pero siento Que está muy mal Aplicada ¿Cómo me gusta El ruido De recargar Las armas ¿No les pasa? Me encanta Pocos videojuegos Occidentales Están bien Musicalizados Esto está Re bien Es como Esto es música De videojuego Cuidado Que puedo matarme Yo solo De nuevo No tengo Golpe de melee Ah pero siempre Fue así No hace falta Igual de Juego de First person shooter Para hacer eso Yo siempre cargo Una bala Y digo Disparo una bala Y cargo Hay un juego Que Bueno Que estaba jugando Yo Que no Lo empecé Nada más El Ghost Recon Breakpoint Que tiene un modo Donde vos lo activas Una opción Que si vos disparas Y cargas Todas las balas Que tenés En el cargador Las perdés Ianchelo94 Muchas gracias Por el follow Ya tengo Vista Ianchelo Se creó Otra cuenta Ianchelo Es que Que clase De persona Dispara Dos veces Y no carga Yo follow En múltiples Oh no Pero me parece Que hasta lo vi En mi discord Así que Es alguien Que perdió Su cuenta Y que recuperó Está recuperando Su cuenta O es tremendo Botardo Si siento Que me perdi ¿No? ¡Ajá! Ya está Exit Sewers Ay caramba Ya no son Tutor Bueno Entonces No me presento Hola Macris Macris Cuétero Su historia Del Veda El of honor Sistema de cloacas No debe ser así En la vida real ¿Qué tal se le dan Los shooters? Los juegos De primera persona No se me dan Muy bien De tercero Quiero que sí Vuelvo para el que se Vuelva Que no hay nadie Que puede ser Genesis Últimamente Había escuchado Que el Spielberg Estaba metido En la producción De este juego En que En que De la producción Sobre doggy ¿Veas? ¿Veas? Se lo redijo A la Spielberg ¿Habían como Monstruos En el 2 Entonces? No había un nivel Donde habían Monstruos Unos extras En este ¿Unos monstruos Entra? No voy a espolear Muy bien Ya veremos Entonces Sorry doggy Menos mal Que no pusieron Un ruido De dolor De perro Porque me va a hacer mal Soldado Cascón ese gigante Que te protege Y eso nos pasó En la guerra mundial Me acabas de foilear Ken Las risas Que le vamos a echar Como vea Que es cierto No porque Ya jugó al 2 Lo jugué Hace 45 años Así que más te vale Que para cuando Lo juegues Me voy a haber olvidado Pero si lo comenté Igual no importa Pero ahora Vamos a tener Que elegir La reacción Me veo que no hay Sangre En este juego Parece música De Star Wars Depende de quién Soy la autoridad Yo soy la autoridad John Williams El viejito De Harry Potter Ay Justy que estás bien Aparte estoy yendo Re generoso Porque ni se dan cuenta Que se están muriendo Los estoy matando De un solo golpe Así que todos Dios ...seated inside gliders, whose pilots had only one chance for a successful landing. Thousands more traveled to France aboard Higginsbolts, amphibious landing craft that were the key to the Allied Triumph on D-Day. But the flight for Europe was just beginning, and not everything was going according to the plan. What? 3 out of 3? Congratulations on your first mission. You've gotten a rather dramatic introduction to life in the OSS. Railgun Greta. I have every confidence you're going to make me look like a genius for a crew. How se traduce Railgun? Your new assignment is a dangerous one. We're sending you back into enemy territory, but this time you're going undercover as a Wehrmacht captain. Now, the Germans have carried over some bad habits from the last World War. One is a love for grossly oversized pieces of artillery. You may have heard of the railguns Dora and Gustav. Well, meet their new sister, Greta. It became fully operational last week. This is the only clear photo we've been able to get because they keep hiding the damn thing. They've spent the last seven days shooting it at the channel. This was a fuel tender, and this was a hospital ship. Greta is actually smaller than the Dora and Gustav, but it's capable of firing a more powerful shell. And its reduced size gives it a high degree of mobility, so they're always able to move it before our bombers can get there. That's why we're sending you in to do it by hand. Your transport leaves at 1900 hours. Knock around a commission, lieutenant. Good luck. Sí, es como una torreta en realidad. Escóndete, no, infíltrate en la estación de rieles, en la estación de tren. Bienvenido de vuelta, teniente Patterson. La siguiente misión va a ser un nuevo tipo de desafío. La OSS te está enviando de regreso a Francia, pero esta vez disfrazado de un viajero. Mientras vas, ir encubierto es una de las misiones más peligrosas que un agente puede embarcarse. Para esta asignación vas a estar usando un uniforme robado del capitán. Aquí hay unas llaves esenciales para saber cuando estés operando en disfraz. Siempre muestra tus papeles cuando te lo pregunten. Muestra tu pasaporte en el arsenal y presiona el botón de disparar. No camines con las armas afuera, ya que inmediatamente vas a levantar sospechas. Para mejorar un nuevo sistema de seguridad más alto, debes ser forzado a eliminar a un oficial para robar sus papeles. En esta misión vas a necesitar upgradearlo varias veces. Asegúrate de usar tu pistola silenciadora cuando neutralices a un agente alemán, pero ten cuidado de que nadie te vea cuando lo hagas. Uno de tus otros objetivos en este nivel es cambiar las vías del tren para que el soporte de Greta se vaya en la dirección incorrecta. Presiona acción para mover el interruptor. Pista. Un amigo me dijo que te puedes meter por los tubos de ventilación para llegar a la oficina de estación. Antes en esa época había muchos juegos con eso del espionaje. Puro Tenchu, Metal Gear, Scythe Pool Filter. Nada de ir con la pistola en la mano. Bien clarito. A la victoria. Misión imposible también. ¿Ya estoy disfrazado, se supone? Sí, ya estoy disfrazado. El Scythe Pool Filter estaba bueno. A mí me gusta más Scythe Pool Filter que Metal Gear. Eso no es novedad. Porque va más derechito el punto. Yo creo que hice este nivel y uno más y hasta ahí llegaste. ¿En cuándo? Mirá mi pasaporte. Yo voy mostrando mi pasaporte para que nadie sospeche. Disfrazado, señor. Buenas noches. Buenas noches, me dijo. A vosotros también, señor. Aución blao y de blue. Capaz se aburrió, no recuerdo que sea difícil. Alucard es medio particular para jugar jueguitos. No entraremos en detalles. Ah, o sea, estoy en una estación de tren. Esta puerta está cerrada. Ah, no te dio el tiempo. O sea que sí te gustó, entonces. Hola, Juanpix. Tengo un pasaporte, Juanpix. Tengo un pasaporte alemán, creo. No, creo que no debería ser alemán. Tendría que ser francés, ¿no? ¿A cuántos nazis mató hoy? Y van varios ya. ¿Puedo ver tus papeles, por favor? ¿Papeles, por favor? Mi mistake, señor. Ese ruido de puerta es el de Resident Evil, te hagas el pelotudo, eh. Te estoy viendo, es el de Resident Evil. Se ve bien clarito que es el Resident Evil. Con otro pitch. ¿Cómo que no puedes dejarme entrar? Pero soy el... 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 es que la música está bien, pero no encaja. Está más para un juego de Star Wars. ¡Ay! Escuché que venía gente. Ah, ahí me descubrieron. Ese ruido de disparos es el que descubrieron. Ese ruido de disparos es el que descubrieron. Y nadie se va a enterar Es resolvido Resident, ¿viste? Ah, había un coso de ventilación Debo haber parecido un idiota para toda esta gente Soy Austeitz Roth Y nadie va a decir lo contrario ¿Verdad? No, soy Austeitz Roth Ese ruido es de recién ébil de nuevo, ¿eh? Señor, necesito ver algunas identificación Ese ruido es de recién ébil de nuevo, ¿eh? Bien Eh May I see your papers, please? Paper, please My mistake, sir Warning, not all objectives have met yet Switch tracks Ah, perdón Sí, perdón Moink Listo We're done ¿Otra vez? Se acabo de pasar, amigo Sneaking to the rail station Seguramente debe haber habido una misión De no mates a nadie Y lo arruiné Una estrella Claro, me puso una estrella Porque maté a alguien Encuentra el paquete No 15 de junio de 1944 Ahora que has sobrevivido la prueba inicial De De tu alemán conversacional básico Es momento de que empecemos a pelear Primero vas a encontrar pegado en una pared Un papel que contiene el manifiesto de El tren Róbalo Contiene todo el roster de los De los metales alemanes manufacturados Que son las partes de Greta La Fuerza Aérea Octava Está muy interesada en En escribir un nuevo listado de objetivos Basado en su contenido Segundo vas a necesitar ubicar El paquete especial Que te dejamos Que te dejó el agente Maki Encubierto Contiene un sniper rifle Un poco de munición Y más importante Una carga de demolición Personalizadas para destruir a Greta Finalmente queremos que explotes Las reservas de los motores de Greta Está muy armada con Muchas cosas Que no le puedes disparar básicamente Es un buen objetivo para ti Para ubicar la carga de demolición Busca una caja roja Este indica la ubicación Que es apta para los explosivos Presiona el botón de acción Para poder la carga Y en cuanto al paquete especial No estoy seguro De que es O como se ve Pero todo lo que sé Es que el agente Maki Que lo dejó para tus viajes Se ha encubierto Como miembro de De la orquesta oficial De Rage Marshall Y Goering Voy a agarrar el paquete Quédate tranquilo Quédate tranquilo Que ese paquete va a ser mío ¿Sigo estando encubierto A todo esto? Me llevo el manifiesto De los trenes Ah, esta es la alarma Perdón Pero el chistecito igual Ad Gankun for Ansate Sabrá Dios que dicen Estos alemanes Hola, Pindroyes Basta de matar gente No estoy matando gente Estoy 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 camuflado Como agente Mirá como me saluda la gente Soy amigo de ellos Pindroyes What the fuck Just happened Te veo Gamerico ¿Viste? ¿Viniste a pedirme El link Del Planet Bloopy? ¿Eso pasó? Me imagino Me imagino El personaje mío así Te voy a robar el cuaderno Te voy a robar el cuaderno Ese cuaderno va a ser mío Ese cuaderno va a ser mío Yo solo necesito ver tu papel ¿Papero, por favor? ¡No, no, no! ¡Ven a ir! ¿Lo ves lo que me haces hacer? Soy el señor que te maté recién Dijiste que eran tus amigos Pero viste que me quiso matar el primero Se le cayó el gorro Sí señor ¿Qué es esto? ¿Una guitarra? No se puede usar guitarras acá Es un sniper rifle Y un paquete especial De sniper rifle ¿Vos sos mi amigo El guitarrista? Acá está el railgun Mira Fíjate tranquilo Tindroge Que te voy a destruir La pistola Perdóname, señor Ah Me hiciste pegarte con el El pasaporte Todo está bien Tindroge Soy el capital Estoy autorizado a matarlos Pero no hay entonces Ningún castigo Por Por perder La Porque me descubran Digamos ¿Cuál es el punto Entonces? Supongo que no tengo que dejar Que toquen la alarma ¿No? Hola Ah Si yo tengo los explosivos A todo esto Poner los explosivos acá No tengo los explosivos ¿Verdad? Te cagué todo Pero que pilotudo Hay que ser ¿Por qué hizo tanto ruido? Hola Cocoti Aparentemente a la gente No le gustó Que rompa sus trenes Es que yo también Me asusté Mierda Había hecho otra piraria Esa explosión ¿Cómo la de nuevo? ¿A dónde está abajo Cocoti? ¿Estabas con pistoles? Esto está mal Esto está mal Se descubrió Antes de tiempo No Solamente tengo un pasaporte Soy amigo Soy amigo de tus amigos ¿Se me cayó el estribo Un ratito? Ah A vos Pero no tengo pérdida de frames ¿Alguien me puede confirmar? Listo Encontré el paquete Encontré el paquete Me la pasé tan mal Con ese susto de recién Mira Pero re mal Bien Estuviste bien Excepto que te descubrieron todos Con fiaquita También Ortenando varias cosas en casa ¿Con este calor? Vos que preguntabas algo así En el sniper elite Podés ir chiquiloso Sin que nadie te vea Pero si te ven Los cagás a tiros a todos Y listo Pero te matan Tenés más chance De que te maten Si te descubren No esperes una recepción Amistosa De parte de los alemanes En el cañón A ellos han escuchado Lo que has hecho En la estación Así que prepárate Para los problemas Y más vale que te vas Pierde el uniforme De oficial Necesitas Permanecer escondido En lugar de ir Camuflado Tu nuevo sniper rifle Debería ser tu nuevo Mejor amigo Mucho viento Mucho viento Tenés más chance Que te maten Si Pero hay Viste que a veces Hay algunos juegos Que no tenés chance De pasar Si te descubren Te cagan a tiro Por todos lados Los alemanes Los alemanes Han fortificado Esta sección De las vías Para poner Parte de la Ametralladora Así que Estén Extremadamente Cuidados Afortunadamente Hay más de una forma De entrar Estos bunkers Los soldados Del área Son miembros Del apoyo De soporte De Greta Así que Están cansados Y aburridos Y más probablemente No estén revisando La puerta trasera Dirígete a las A los flashes Que veas en el horizonte No son luces Esa es Greta Asegúrate De procurarte Armas nuevas Como una MP40 Y más importante Las granadas Que se pegan Steel hand Granate Aquellos que los americanos Llaman Bomba de papa Usalos para explotar La sección De combustible Que hemos descubierto En la foto De reconocimiento Ellos van a estar buscando Un campamento De provisiones Que probablemente Contiene información Ítel Para liberar Picadoras de papa Es como eso Es pisar papa Básicamente Sabes por qué No? Porque me estabas Distrayendo Con tus pectorales Petroles Que te dije Sobre sacarte La remera roja Mientras estoy Streameando Estás portando mal Serás castigado Bien en las épocas cuando tienes que arrancar todo el nivel de cero, el checkpoint no tiene gracias pero al menos ya sé lo que tengo que hacer, no morir poing, poing, poing ve lo que me hace bueno, voy a tener que ir con el rifle nomás, se terminó esos cascos son antibalas, se supone, en la vida real también antibalas no es nada depende de la bala a ver, yo te digo si es antibalas si, yo creo que es antibalas me está disparando a través de la carpa no vale disparar a través de la carpa y con carpa me refiero a esa carpa pintroles yo sabía que había un soldadito que no había matado al otra vez y ahora está muerto y ahora ya se pasó re rápido la hora ya es la hora del guess the game que molestos la dificultad máxima tienes que tomar en cuenta el viento y la caída de la bala siento que si está muy mal que si está muy mal ejecutado eso puede ser muy malo no cajeron porque no lo habilité ahora lo habilito habilito el guess the game está muy bien logrado y te enseñan a hacer eso o tenés que manejarte vos nomás o no 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 podés mandarte así de una porque la gente te dispara, pitrolles. Que poca precisión que tiene este oso. Si yo voy para allá, me va a matar el mismo que me mató recién, ¿verdad? Sí, me va a matar ahí. ¿No? ¿Sabe lo que es siquiera? ¿Me mandé la nada? ¿Está en Argentina usted? ¿Quién tutorial te enseñan a disparar con caída de bala y se trae la respiración y soltar el aire con el disparo? ¿No será un montón? ¿Tiene que sostener la respiración también? ¿Tiene que sostener la respiración también? una imagen. Depende de lo que vos elijas. Poink No, 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 no No Pero le pegué ¿Qué fue esa mentira de que pegó ahí la bala? No la bardó Había una forma de entrar y no la encontré, ¿verdad? Sí ¿Cuál era la forma? Ahora quiero saber Básicamente va a sonar una canción Igual, si vos acertás ¿Qué canción es? ¿De PlayStation 1? Pones un juego en la ruleta de PlayStation 1 Tienes un minuto y el chat te ayuda No, 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 no Pero esperaba un segundo que termine esta misión y vamos Me perdí Ah, me tengo que ir Ah, ya estoy bien ¿Murió el chat? Yo lo veo Se pasaron todos porque ya todos dejaron de estar calientes Los rifles Los rifles generalmente tardan mucho más en cargarse ¿Qué fue esa mentira de recién? ¿Cómo le fue la entrevista? ¿Cómo le fue la entrevista? Y yo estaba como Pero amiguito ¿No era más fácil preguntar dónde vivía Antes de agendarme la entrevista hace una semana? Esta gente ¿Cómo les gusta hacerle perder el tiempo, eh? Eso querría decir que hace calor Cocoti, ya no te gusta el calor Podés decirlo ya Ya lo podés aceptar, Cocoti No te vamos a discriminar Está bien que te guste el frío, Cocoti Y dormir tapadita al lado de la chimenea como todos No, 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 no Que te lo juro que pierdo la temperatura demasiado rápido Estás loco, Makin Me va a matar este señor, ¿verdad? Sí, me va a matar No, 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 no No es opción, no es opción acercarse Alright, we'll find another way Molió Maxi Discola, chicos Estoy muy mal de vida No contaba con tremendos metralladorazos que me pegaron Misión 2, Sharpshooter ¿Puedes morirte una vez, señor? ¿Puedes morirte una vez, señor? Escucha a los perros ¡No, no, 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 no! ¿Quién se ríe ahora, eh, amiguitos? ¡Sí! Bueno, justo a tiempo para el que es el game, mira Está bueno el juego, eh Yo me la estaba re viviendo 31% de precisión, un desastre He escuchado que otro barco en el canal Ha sido golpeado por los disparos del Greta Tienes que darte prisa, Patterson Recuerda, tienes que buscar el lugar rojo Para poder las bombas Necesito que coloques 4 de esas bombas Para deshabilitar a Greta Han sido conectados con un detonador sincronizado Tan pronto conectes la última Corre por tu vida Aufwildershegend, Greta Yo no cangel y me voy a re a nadie Eso lo avisa así que me puedes putear tranquilo Está bien Igual acá jugamos independientemente de que esté o no Quien lo cangeló Excepto King of Hearts Y te digo que la última vez Ni siquiera King of Hearts Ah, pero es que Ah, el análogo izquierdo lo usaba, ¿no? ¿Cuál usaba el análogo izquierdo? Sí, pero me cambiaron los controles Si yo con este estrapeaba No me cambien los controles Solo dice Bueno, ya fue Ya fue Yo me la manejo ¿Sabías que habías ganado la ruleta ayer? Con el Rambo 3 Aunque hubo medio tongo Porque me había olvidado de canjear Y poner el juego en el Snau Pero bueno ¿Quién se da cuenta, no? ¡Ay! Una vez más animé conmigo y Fish ¿Vis? Me dijiste, lo terminé viendo Che, últimamente me está muteando mucho la canción de... El Persona 5 No está afectada Sorry, mister Che, pero no tenía que ver un destello yo ¡Destruye a Greta! Ni más ni nada menos que destruir a Greta Esa es la visión Me estoy muriendo, Roberito Me estoy muriendo por verte Voy a ver aquí I see you Hola, Kaffi, Lucas ¿Cómo te trata la guerra? La guerra viene La estoy más o menos porque apenas prendí Se cortó la luz Pero acá no duran los cortes de luz, por suerte Y eso que en verano siempre suele ser tremendo Porque toda la gente prende los aires acondicionados Y te dicen Vos manejate Vos manejate Bueno I see you Ey, pero en serio Me están disparando desde A ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó ahora ¿Qué level up? Nada ¿Por qué? ¡Corre por tus vidas! ¿Qué pasó? Ah, ¿qué está? Facilito Mira, podría haber hecho ayer Esto realmente pasó O sea, eso existía Claramente, ¿no? La gente no se da cuenta Que en realidad cuando muestran esos videos Están mostrando gente que se murió en serio Precisión 79 21 disparos a la cabeza Bienvenidos de nuevo, lieutenant Afortunadamente No tienes mucho tiempo para restar Antes de ir a tu nueva misión Esta vez Tu destino Es dentro de Alemania Te enviando a la Facilidad de Submarino En Bremen O sea, están construyendo un nuevo Prototipo de U-Boot Que desvuelve Todo lo que hemos visto antes Tu trabajo Es de evitar Esta monstruosidad De ever trainar Su periscope En un barco de alineado Destruir el submarino Otra vez voy a ir disfrazado No, no hay espacio para errores El timetable Es extremadamente Tanto Los reportes de inteligencia De la sub Estarán lanzando Para los testigos de C-Trials Dentro de la semana Vete ahí Como rápido Como puedas Bueno Puras guerras este canal Langriser Medalofono Rambo Escapa el Wolfram 23 de junio de 1944 Buen trabajo con Greta Espero que la nueva misión También vaya bien Vas a estar llegando a Wolfram Freighter alemán Mañana a la noche De las 19.30 Esta vez vas a estar Encubierto como un oficial Del Craigsmarine Mientras Mientras los hombres Enlistados Van a ver A ver tu uniforme Y te saludar Los oficiales a bordo Todos se conocen a sí mismos Así que ten cuidado Cuando trates de engañarlos Ten un perfil bajo Durante el viaje a Bremen Que debería tomarte Cerca de 5 días Vas a tener que hacer Muchas cosas Una vez que llegas Al puerto de Dachsmack El Wolfram Es uno de los barcos Más grandes De la flota alemana Mercate Marinera Marina Así que no deberías Pasar No debes perder La oportunidad De llevarte De destruirla Para siempre Necesitarás actuar Rápidamente Porque una Porque solamente Va a estar Descargando Un par de provisiones Antes de moverse Al siguiente puerto Tu mejor oportunidad Va a ser Sabotear Los motores El Coronel Hargrove Lo puso en contacto Con un ingeniero De la naval Americana Y sugirió Hackear El drive shaft Con algo Que podría Procurarte A bordo Como una De esas Laves Laves inglesas Más gigantes Que usan Para las baterías De las armas Lo que sea Que encuentres Recuerda Usar el botón De acción Una vez Que llegues A los motores Bon voyage Este es el que Tenía en PS1 Pero se me hacían Durísimos Los FPS En PS1 De chico Era demasiado Cómodo De pendejo No había Ningún juego Pero se te parecía Este Te parecía Feo O porque vos eras malo Lindo como vos Edic Ah Romerito Al fin Me dijiste algo lindo Después de Tres meses Tiroteándote Tres meses Me llevo Tirotearte Para que me digas eso Increíble No hay Identificación No hay Identificación No hay Tu papá Están en orden Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses Habriste haberlo pensado Mejor Cuando conseguiste Este trabajo De Capitán Sabrá Dios Que es Este trabajo Este es mi Commander Officer Ese es mi Commander Officer ¿Te parece que está bien? Que no pase de nuevo Que no pase de nuevo Me dejará pasar Este señor Este es mi Commander Officer Antes que me preguntes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vienen corriendo Porque ya están alborotados ¿Aló? ¿Aló? ¿Me dejás pasar? Hola Alfred Qué buen juego Viste como estoy jugando Puro Goti Últimamente Goti tras Goti Este es mi Este es mi papel Mira No, no, no No toques el alarme Porro Existiendo My journey ¿Qué dispara Amigo Ya era hora ¿Qué puedo hacer yo Cuando no dejo Que ustedes Decidan mi destino? Acá nunca jugué Pokémon Y nunca jugué Naruto Así que no sé De qué estás hablando Alfred Estarás confundido Con el canal de Makin ¿Dónde vos camina? Ah ¿No? Perdón, señor Lo general terminás De un tiro en la rodilla No, 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 no No, 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 no Pero es que Ah Este vale no jugar Pokémon Bueno, técnicamente Juegué Pokémon Conquest Your papers I'm order Your papers I'm order Sir Forgive me, sir Sorry, sir It won't happen Point ¿Y por qué Automáticamente Asumen Que el que llegó Último Activó la alarma Y no El que estaba abajo Ya No, no, no Me puedo ir Ya ¿Qué fue la manía Me dio eso Oh boy, oh boy Listo Ya se cagó la alarma Pero la cocha De la lora Ya se cagó la alarma ¿Qué fue la alarma? Ya se cagó la alarma No hay cura en este lugar. Ya, sis. No hay cura en este lugar. No hay cura en este lugar. La gente que juega First Person Shooter y no carga después de tirar un disparo está mal de la cabeza. Y le sugiero que vayan al médico. ¿Me está jodiendo que era eso todo lo que tenía que hacer? Bueno, una estrella porque fue un desastre y me descubrieron. Los techos de Dachsmack. 28 de junio de 1944. Ahora que has escapado del Wolfram y te has deshecho del uniforme de capitán, tu siguiente prioridad es ubicar las armas que clandestinamente fueron enviadas como parte del cargamento del Dachback. Después de eso encuentra el edificio de desarrollo de bombas. Queremos una idea de qué es lo que está pasando adentro y afuera del puerto de Bremen. Usualmente mantienen la lista en el puerto. Un puerto en la oficina del maestro del puerto. También queremos que molestes, disruptes, sería como disruptes. Es molestar pero con otra palabra, ¿no? Que interfieras lo más que puedas en la zona de barco lo más que puedas. Te explota al menos uno de los camiones de cargamento del puerto con tus cargas de demolición. Pero ten cuidado Patterson. Tu trabajo, mientras avanzas por toda la producción de los botes, los trabajadores tienen una reputación de ser salados. A ellos no le hablan bien a los extraños. Intenta encargarte de ellos desde lejos con tu rifle de francotirador. El frente de la producción de botes está lleno de guardias. Por eso te estamos enviando del camino. Tú tienes que entrar de manera acrobática saltando. Incluso caminando por una pequeña madera. Para cruzar de un edificio a otro. Una soga de un edificio a otro. Pero no creo que sea nada que no puedas manejar. Siendo un piloto retirado. No tienes miedo de las alturas, ¿verdad? Interrumpir, más o menos. Sí. Interruptes, interrumpir. Pero disrupt sería como interferir. No vi zodíaco. No sé si es. No sé si es. ¿Só te parece de terror? No. Me parece que es gore. ¿El terror no es? No tengo más balas de nada. Ah, mira lo vos. Me partió la granada. Mira que bien la inteligencia artificial. Son las únicas películas de todas las que nomás que podían pasar en la realidad. No vi zodíaco, no puedo opinar. Yo no dije que pueden pasar en la realidad. Me refiero a que son más cercanas a la realidad. Muy poca abolición. No agarré el rifle. Ahora me doy cuenta. No agarré el rifle. Eso es lo que está pasando. Por eso estoy perdiendo tan abusamente. Ay, mi vagi no pudo volver ahora, ¿verdad? No agarré el rifle. Esto es malo. No voy a ir. Lo último que tienes que hacer es agarrar el rifle, amigo. Literalmente está al frente tuyo apenas empezás. No agarré el rifle. Soy lento. Así que poca presención la metraleta. ¿Y? I made it. ¿Qué boludo? Hice esa misión sin agarrar el rifle. Que era la única condición que tenía. Bien. El departamento de producción está lleno de cosas que pueden explotar. Así que ten cuidado de donde disparas. Y ten presente de donde te escondes cuando estés bajo fuego enemigos. Tienes cuatro objetivos principales. Se encuentran las especificaciones del motor U-4901. Consigue los planos de Hull. Sabrá Dios que es Hull. Destruye la puerta que da los controles marítimos. Para que no pueda perseguirte con submarino. Y finalmente súbete a bordo del U-4901. El U-4901 es verdaderamente un monstruo. Han construido un puerto especial en el borde del edificio para que puedan construirlo. Una fuente dentro de la oficina de producción me dice que hay solamente un par de horas antes de que lancen el submarino por primera vez al mar. Debes estar a bordo cuando se abre al agua. De otra manera la misión habrá sido para nada. Vas a cruzarte con diferentes botes en diferentes estados de construcción. Sigue avanzando hasta que llegues al último submarino. Ese es el U-4901. Es por lejos el más grande de todo el edificio. Lo sabrás cuando lo veas. También he escuchado de buena autoridad, que de fuerte, que a pesar de la suciedad que hay en el piso de la producción. El que construye los motores de los submarinos insiste en que usen uno muy caro. No sé, en el escritorio muy caro. ¿Cáscara es Hull? Poseso. Poseso. No tengo el rifle, claro. ¿Por qué no lo agarré en el nivel anterior? ¿Y ahora? ¿Y ahora si del rifle qué hago? ¿Y horas? No. Sorry, mister. No ofence. Cosas que pueden explotar. Bien Ni se te ocurra No lo puedo pagar Ah, lo puedo pagar yo Qué pedazo de idiota Puedo pagar yo la alarma También es casco Ah, debe ser eso Debe estar se refiriendo en la parte del barco Hola, Morsa Después tenemos que hablar Sobre negocios, Morsa Tenemos que hablar de las portupatas Es el domingo, Morsa, me parece No es el lunes Me lo cambió el domingo Mejor porque vos no estribías los domingos ¿Te sirve? No, no me dio honor hoy Pero para el lunes tiene que estar El lunes de la tarde El lunes de la tarde llega el tipo Así que teóricamente incluso no tendrías ni que hablar con nadie Tendrías que ir a dejarlo a la recepción nomás Y eso es Y eso es Si no le tenía que decir a Brahma Y a Brahma le queda 70 kilómetros O sea, que puedo ir el domingo Dejar a la recepción de la hora que quiera Sí Yo porque no sé Qué tan buena onda Son la gente del hotel Para que te diga Che, te vengo a dejar esto Para esta persona Que va a venir mañana Y te diga Ah, sí, dale Yo lo dejo acá No sé Si se puede hacer eso Digamos Eso es medio raro De hecho, sabes que Estuvo bien Porque querían que les dé Cuatro chips nomás Dos de personal y dos de Movistar Y le dije Y no te conviene que compre Dos de claro por las dudas Y fue como Ja, ja, ja Calle el almuerzo Nos conseguí 20 dólares más Y subió de nuevo el dólar Hasta 1.240 TESTcaso Acıo Tres de Tres de Ay Me puedo sumar a la entradera bancaria que hacen Y era otra de mis opciones Pero tenías que hablar en inglés Y no sé cómo te manejas con el inglés Muy bien Oh yeah Listo, hay que abordar el submarino y estamos Tengo un contacto que nos consigue chalecos Se me da balas de rifle, pero el rifle... Ah, el rifle también me lo da Claro, tiene sentido Bueno, llegué al submarino más grande de todos Que claramente es este Porque es el más grande de todos, ¿verdad? Así que me voy a infiltrar en el submarino sin que nadie se dé cuenta ¿De dónde se entra un submarino? ¿Dónde está la entrada del submarino? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Al medio? ¿Al medio? Me está yendo muy bien en este trabajito, Morsa, por suerte Porque encima hoy me hicieron trabajar 5 horas Desde las 9 Y me preguntaron Bueno, mañana podemos trabajar desde las 8 Y una pregunta más ¿Podés trabajar el fin de semana? Y yo estaba como Yo te trabajo todos los días, si querés Vos seguí me pagando Y yo te sigo trabajando Voy a dejarle entrar el submarino abajo En el juego no sabes Capaz lo hicieron mal Ah, o sea que ese no era el submarino Era este Shalf shooter Shalf shooter Shalf shooter Shalf shooter ¡Estoy de aquí! Vas a empezar en la Stern, andas a ver que es la Stern Justo arriba, no, above es arriba Justo arriba de la sala de motores Baja un nivel y consigue llegar al puente Nuestro contacto dijo que un bote ha sido lanzado hace minutos después de que te metiste a bordo Ellos pensaron que todo el edificio estaba bajo ataque de los aliados Debes haber causado un gran lío en el piso de producción Tu objetivo ahora es Scuttle Sabrá Dios que es Scuttle Investigar la nave, supongo Dado que no quieres que esta sea una misión suicida La OSS ha creado un plan para destruir el U-4901 Para mantenerte con vivo La popa del barco es Stern y Scuttle Paso número 1 Envía tus coordenadas por radio al HMS Belfast Que está esperando tu señal Solamente vas a tener unos pocos minutos después de que te transmitan Para que tu gente te fixe en ti Scuttle Paso número 2 Ahora con el reloj corriendo encuentra los controles de fines El fin es como la cosa esa que tiene ahí el submarino Y prepara un bote para sumergirse ¿Sabotear será? No, porque sabotear es saboteur Es cotilla Luego destruye los controles con una carga explosiva Encerrando al submarino en su trayectoria hacia abajo Paso número 3 Esta es la parte crítica Explota la valla Sabrá Dios que será De emergencia Que temporalmente va a enviar el barco a la superficie Acomoda todo y luego ve a la torre antes de que los tanques de valla se llenen de agua Hundiendo el UD-4901 al piso oceánico ¿Ballastos? ¿Qué es un ballasto? Sí, me está hablando de partes de barco por eso no la sé ¿Señor está haciendo pis? ¿Se puede hacer pis con la puerta abierta? ¿Se puede hacer pis con la puerta abierta? ¡Poink! ¡Poink! Sospeis chicos Es mi trabajo ¿Vuelve a Resident Evil 7 o 5 o 6 o Revelations? Tal vez hasta por momentos a Revelations 2 incluso ¿Qué bueno está el sonido ambiente de este juego? Sí Y tiene muchos efectos de sonido de fondo También, que no vi en el caso Pero están ahí también, como para portar ¿No había un barco en el 2? En Revelation 2 En el Gun Survivor 2 de Play 2 También están en un barco En el Gaiden también están en un barco ¿Cómo la quieren con los barcos Y Resident Evil, no? Me gusta mucho el ruido De cuando cargan las armas En todos los juegos Me causa mucha satisfacción El ruido de él ¿More salvados cuando juegas Free Person Shooter ¿Sos de los que dispara una bala Y carga la partida Y carga la carga El cargador? Porque yo soy de esos ¿Sea legalmente yo podía usar El comisario del hospital? No me sorprendería De razón porque usan barco En lugares cerrados En las cruces de la mansión Los colinas con el único camino cerrado Excepto que mando las coordenadas Que todavía no lo hice Pero acá hay radios O sea que Puede estar aquí Listo Ya mandé las coordenadas Cambiar los controles De no sé qué cosa De la aleta Y mira las ballestas Ay Jostick No me hagas esto Jostick Basura no Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo No nos hundimos Mission 3 Specialist Algo conseguí ahí Esperá Quiero ver ese trofeo La amenaza del bote U Se ha golpeado menos de 30 veces Y ten más o igual a 20 kills En cualquier nivel En cualquier nivel De la misión 3 Eso conseguí Eso conseguí Hola Enzo Se cambió el nombre Ahora Enzo Retro Ataque al impenetrable Fuerte De Schmerzen Esta es la última Reconnaissance De la línea secreta Ahora que El intento de la corte Ha fallido Vamos a tener que Tras Alemania La hundida Esta es La riqueza de Moselle cerca de Metz Y esta es Fort Schmerzen Que se ha demostrado De ser Un hundido Para romper Paz de concreto Paz de artillería Paz de armas Paz de armas Dragones Paz de armas Pero es imperativo Que descubrimos De lo que Los alemanes Estaban Así que Es por eso Yo personalmente Te asigné A esta misión Los nazis Están hiding Something deep Inside Fort Schmerzen Y mi corazón Me dice Que es algo De malo Que hay que Ir a destruir Un fuerte Que es impenetrable Que hubo Tres personas Que fueron antes Que yo Y ninguna Sobrevivió Así que Ahí voy yo Tipo de tierra Y voy Mombote El bosque De Siegfried 25 de noviembre De 1944 Voy al cumpleaños De mi papá Pero no en 44 Qué bueno verte De nuevo Mi amigo Han pasado Pocos meses Desde la última Vez que hablamos Y ha pasado He estado Haciendo unas misiones Por mi cuenta Esta es la que hace Justamente Esta es la protagonista Del underground Pero ahora es momento De pasar eso Ahora que Como dicen los americanos Down to business El fuerte Schmerzen Va a ser Una de las Tareas más difíciles Que vas a enfrentarte Deberías saber Que una vez Yo trabajé ahí Pero primero Lo primero Schmerzen Está rodeado De todos lados Por un bosque Muy profundo Lleno de animales Salvajes Y trampas Para osos No sé si es Trampas para osos No Es como trampas Explosivas Los soldados Que trabajan ahí Nunca caminan Demasiado Del camino principal Será mejor Que hagas lo mismo Todas las Entradas de Schmerzen Están fortificadas Contra un ataque Frontal Principal Así que Los alambres De púa Y las Múltiples Ubicaciones De armas Van a ser Más que Convenientes Para ti Monami Afortunadamente Algunos de los Bunkers Tienen Costillas Secretas Que te llevan Directamente El fuerte Un amigo Mío Que dejó Una barra De metal Afuera de una De las cosas Para que los uses Finalmente Algo extraño Apareció En la foto De reconocimiento Lo que parece ser Una bomba Estuca Está Estacionada En el medio Del bosque Así que probablemente Sea Tendrías que Revisarlo ¿Te acordás Eric cuando salió El 2 Lo que decían En la Club Play Acerca del personaje? No No llegué a tener Muchas plays En el Club Play Tenía más que nada Las de Red Y en Evil Y de Hino Crisis Eran las únicas Que me importaban ¿Qué decía? Del Morsa De Eseo Y de Megasai ¿Va a ver Que ese game? Sí Pero estoy Estoy viendo Si no se corta La luz de nuevo En media horita Dame media horita Y sale Ah Tengo una escopeta ¿Es una escopeta? ¿Es una escopeta? Es una metralleta Me doy un baño Pero canjea primero Porque yo no garantizo No garantizo Que haya Gets Games O sea Que haya Disponibles Si no canjeas Ahora sí Ahora sí Tengo escopeta Mira Yo estaba por acá Más o menos Una pregunta Dijo No Nice one ¿Cómo comiste Amiguito Así lo hace Un profesional Dejad que se acerquen Y los matas Luigi's Mansion Para variar Cuando juegue Luigi's Mansion Que vas a volver A pedir el Learning the Dark Nomás Porque no te queda Más nada Aceptice Salud Martian Gothic Background Story Final Fantasy Tactics Para cuando sea Disgaea Esos sí Que son largos Eso va a ser más largo Que el angry Se ve por lejos Sorry pal Te fugueo Si te fugueaste Es probablemente tuyo Amiguito Casi 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 es mi fin Por culpa de eso Casi es mi fin ¿Y cómo le hago Para pasar? ¿Se puede pasar? No, sí se puede pasar Sí hay algo ahí No me vienta juego Sí se puede pasar ¿O no? Pensé que no regresaba Así que la luz La luz La luz Decidió hacer De las suyas Quédate tranquilo Que va a haber Guitaruman Hold the fish Tengo que esperar Tengo que esperar Otro corte de luz Para que te doxees más Está cortada En muchos lugares De Nueva Córdoba Así que No te va a ser tan fácil Saber ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a venir a buscar? Tráeme a roberito Y Joy me dijo Romerito Que estoy lindo Ya lo tengo Así empieza Así se empieza Vos acordate Hold Si cerréis controle Sharpshooter ¿Vamos a Nakama Ramen Corner? No Si yo una vez le mostré La edición de vivo Por Google Maps Lo que pasa es que Fish No presta atención ¿Qué hay que hacer? Distortes Tu cadáyte bomber ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Oh, ok. Is this how you want to do it? No, se re-muguió posta. ¿Dónde me mandó...? Me traspasé la pared. Bueno, traspasé la pared pero decí que... No, traspasé la pared. Bueno. Progress. Gana el juego del director de Pottergeist. ¿No es el otro? El 2 es el que decimos. Las paredes alemanas son así. Es inteligencia. Déjate de transportarte. Ah, es que soy un genio. Es que era por acá el camino. Correcto. Sí, porque voy estrafeando. Entonces, voy más rápido. I can hear you. No, 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 no. Torre enemiga. No, 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 no. ¿Puedo cruzar? ¿Qué? ¿Qué? You leave me no choice, bitch. ¿No? Conseguí el crowbar Y acá es donde estaba el avión, sí Open hatch to enter the fort ¿Y luego? ¿Y luego? No sleeping on the job, mister ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene una granada que voy a matar yo solo, ¿verdad? Porque así soy Ahí está el hatch Ahí está el hatch Awesome Como nuevo objetivo abierto Encuentran la entrada del nivel level 1 Esto no estaba en los planes ¿Me está tratando de disparar atrás de la pared este señor? Si no Dos pueden jugar el mismo juego, amigo Ya te digo yo Ya te digo yo ¿Cuándo es el yakuza 3? Y mira Off stream Tendré que jugar el 0 de nuevo Tendré que jugar Tendré que jugar Ni se había enterado De ese que estábamos en pleno tiroteo Su última chamba también Mira, ese no se enteró tampoco Ok, done ¿No? ¿Ah, no? ¿Sabes si escucho la metaleta así como me tiro al piso de una? Típica gente de Argentina Ajá, yo entré por acá Y este camino me lleva a... ¿Para qué hice eso de recién? Al pedo nomás para tener la excusa de matarlo a todos Que no hacía falta Bueno, un nivel más y el get the game, ¿eh? 25% de precisión Ah, me cuentan los disparos de metralleta también Anda claro Oficina del cuartel He pasado dos meses encubierto Como sirviente doméstico Para el fuerte del comandante El coronante Herman Müller Es un cerdo Es una criatura glotona Y asquerosa Tanto en apariencia como en temperamento Dirige al Schmerzman Y a su reino personal Es considerado un rogue ¿Qué será el rogue? Es como Es como un sagaz hábil, ¿no? Como de los comandantes de la... No, pero es a rogue No sé si es Que es como un genio, digamos Un genio de los alemanes Y usualmente Pasa semanas sin reportar Ah, es como un rebelde Diría yo Nuestra fuerte dice que Berlín no tiene ni idea De qué es lo que está haciendo He aprendido mucho En mi tiempo aquí Lo suficiente como para saber Que es capaz de hacer cosas muy malas Durante mis dos meses Encubierto Las bowels Son como los En el interior del fuerte Fue bajo Marios Varia Reconstrucción Basado en sus conexiones Müller parece Fue capaz de Crear distintos Resources Volvió Que volvió La luz De la guerra alemana En el esfuerzo De acomodar Los proyectos secretos De él Nunca fui capaz De descubrir Que lo que era Ahora es tu trabajo Primero Distrae Los refuerzos Que vienen En el encuentro En el radio Y envía Un mensaje De ayuda De mentira Pretendiendo ser De un fuerte Diferente De la línea De Siegfried Y luego Rastrea El personal De Müller Para encontrar Las órdenes En la sala De operaciones Finalmente Busca Su cuartel Personal Las llaves Para entrar A los niveles Inferiores Tiene el presentimiento De que ahí Él De que Él huirá Ahí En cuanto Escuche Disparos Así que Probablemente Esconde Las llaves Bajo Donde sea Que se encuentre Sentado En este momento Bueno La paz Nunca fue una opción La paz No es una opción No existían Los checkpoints En esta época No Tenés que hacer Todo de nuevo Igual los niveles Siendo sincero Son cortitos Pero a veces Te matan Cuando estás justo En el final A veces Te matan Estando ahí Mira Está flojo Que solamente Tengas ataque Cuerpo a cuerpo Como te quedes Sin balas Hola Menchoc ¿Cómo le va? Tuvimos un stream Bastante accidentado Hoy Con cortes de luz Por eso quedó cortado En 45 partes Del stream Mira ahí El frente Oh yeah Me faltaron Me faltaron Encontrar las órdenes No No Tengo que volver Sí Acá tengo que volver Después Me faltan Encontrar las órdenes Todavía No Ok Así Pensé que voy a morir De la misma forma Dos veces Bueno Si Tendría que sí Adquiere la llave Y adquiere la máscara De gas Ay 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 Espera Espera amigo Estas cosas explosivas Son peligrosas Bueno eh Mira ahí hizo la classic Eric Ese soldado Me parece que dice Fuckin' americano Creo que sería Fuckin' ¿no? En un juego de PS1 Fuck Pero fucking No escucharon En los juegos De... En Final Fantasy Si se viven Diciendo fuck Cada rato Como diciendo Mira Mira que malos Somos Mira toda la sangre Ahora nos dejan poder sangre En Final Fantasy ¿Qué haces amiguito? Mira como agarró la granada del piso Mira Míralo vos Mira vos que bien Surprime Bueno acá me morí recién Así que Juegas puro jueguito a Disney Donde obviamente no lo dicen Uuuuuh No te creas En Kiloher si lo dicen Una vez Mika y dice Fuck Donald help me Pero nunca lo viste Porque no jugaste Kiloher 3 Si hay muchos soldaditos Eh No no Como No me olvide Ah La máscara de gas No sé ¿Dónde está la máscara de gas? ¿Qué tal chicho? Máscara de gas ¿Estás ahí? O sea Recuerda Keep it to yourself Eso se lo dice Que pepito grillo Pobre pepito grillo Fucker La versión no censurada De Japón Bye Si existen Si decimos de japoneses con japoneses de Donald y de Goofy, es aún peor. Bueno, lo logré. Mustard Gas Production. Producción de gas mostaza. 25 de noviembre de 1944. Hay una versión de Play 2 que es medio diferente, le agrega misiones, pero eso suena a que no te gusta tanto. Increíble, nuestros peores miedos se han hecho realidad. Müller ha convertido Schmerzen en una planta clandestina de gas venenoso. Debes haber estado en shock cuando le diste las órdenes y te diste cuenta de lo que estaba pasando. Parece que hay una forma nueva y letal de gas mostaza que están cocinando en un último esfuerzo de detener las fuerzas de los aliados cruzando la frontera alemana. El coronel siempre fue notable por advocar un regreso del gas mostaza al terror de la guerra mundial. Una posición que hizo que incluso sus aliados más cercanos piensen que estaba loco. Sabía por experiencia personal de que era malvado y estaba enfermo, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Para eso es lo que está el bomber Stukai. Él planea lanzar el gas encima de nuestras tropas. Su objetivo es usar su horrible arma contra ellos. Asegúrate de llegar a la parte más baja del sistema de producción y abre ambas manivelas del almacén principal. Estoy en una situación fiera. Esto va a derramar etileno y cloro clorido de sulfuro entre el sistema de ventilación del fuerte. Una vez que los dos compuestos se mezclen juntos, el fuerte Smerchel se convertirá en una tumba. ¿Es lo mismo gas mostaza que gas pimienta? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué les hace? ¿Los mata? Gas mostaza se tira a unas trincheras. Claro, es lo que me acabo de leer acá, pero ¿qué es lo que les hace? No es una explosiva. No. O sea, evidentemente los mata porque se me está diciendo que lo voy a usar contra ellos. Gas mostaza puede causar quemadoras graves en la piel y ampollas. Respirar gas mostaza puede irritar los pulmones causando tos o falta de aire. A niveles más altos, la exposición puede causar acumulación de líquido en los pulmones. O sea, te hace mierda, digamos. ¿Y por qué se llama mostaza? ¿Viene de la mostaza? ¡Ay! Esta gente viene con más resistencia últimamente. Nunca pensé que iba a tener ganas de prender para jugar un FPS. Está muy bien este. Y no es una cuestión de nostalgia tampoco te voy a decir, porque no lo jugué. Era conocido comúnmente como gas mostaza por el hedor que desprendían sus vapores. Los primeros proyectiles cargados de hiperitas fueron los cruz amarillas utilizados por la Alemania en julio de 1917. Iba a decir Pokémon Snap, pero como no sé cómo te va a andar a vos el Emule 64, lo voy a comprar otro día. Si vos me pedís el Pokémon Snap, va a ir a doble ruleta, a la Eriptista y a esta. Porque dentro de todo, le tendría más paciencia porque es Pokémon. Supongo. El colegio es tuyo. ¿Vale? 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 Lo primero que tenías que hacer para que te anden bien todos los emus es borrar la bosta del DSX. El DSX hace que me anden los juegos. En la mayoría de los casos. ¡Poink! Me había quedado arriba porque están jugando con el Pinocho. Del D.S.P. Hola Megasite. Hoy hay triple ruletas. Es día de que usen los canjes Megasite. Cada vez que falle el Get Mad es el DSX. O es porque no está prendido el DSX. Me gusta que le tengo muchas ganas al Mentira de Pinochos. Me interesa mucho. A mí me gustan mucho los Souls. No sé si consideraría agregarlos a la lista. Agregué un juego a la lista de permitidos. Pero que... Que no tenga de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. No me interesa. Porque no hay plata. Para comprar el juego. Lo he hecho. No hay plata. Está crackeado. Pues muy bien. Si tuviera plata sería otra historia Pero es complicado ¿Qué arma les gusta usar en los FPS? ¿Rifles, metralletas, pistolas o escopetas? Granadas No me gusta mucho usar el rifle Escopeta no soy muy fan Pero hay que admitir que cuando estás rodeado te viene muy bien ¿Rifles? Rifles de francotirador, ¿no? Depende del juego Casi fue un puro costum de las 8BP Pudo haber sido, ¿eh? Me puse como 7 despertadores hoy Separadas por media hora Y te juro que debo haber usado como 4 Porque me quedé dormido Pero las risas que nos echamos Voy a usar una granada porque nunca uso granadas A ver qué pasa Se sacrificó por... ¿Vieron cómo hizo el soldado? Se tiró para sacrificarse por sus amigos Bueno, ese no ¡Ese no! ¡Ese la tiró a los compañeros! ¡Qué basura que son, amigo! ¿Cómo te mereces morir por basura, verá? Si hay perros, evito usar granadas porque los malditos las traen ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿El Conker no parodía a ver todo esto? No te la he dado Dejo eso por las dudas de que me haga falta ¿Viste que dije yo? Menos mal Vi que alguien arrancó a hacer trofeos del duro de matar viva en Las Vegas En Retroarch ¿Es el que pude yo? Lo vas a volver a pedir de nuevo Ese es el que tenía el modo ese, Time Crisis De a ratos Y aparecía Byte No, Elvis, parece Daddy walks Daddy walks Ah, ya Ah, eso fue uno solo Se fue Daddy walks Se me estoy re perdiendo Así que vamos a... Ah, qué bien Hemos liberado del tileno ¿Qué pasó acá? Falta un pedazo de... Ah Tranqui, falta un pedazo de mapa ahí Color uno de sodio O de sulfato Suena a eso Ese es el juego que decís bramas En el que yo le puse tres o cuatro No sabía estirar granadas Te puedo asegurar que no fue solamente por eso Qué bajón que te quedan que matar de varios tiros, ¿no? Mejor en el que te maten de uno solo Así no sufrís Ah, es que todo lo que me gusta a mí Te gusta ponerlo en cuatro ¿Ah, sí? Yo no sabía por qué te llevo tanto Algo Para no hacer una explicación larga Mi viejo me pidió que le deje lista La PC nueva en su consultorio Con dos sesiones Una con restricciones para la médica Que cubre ciertos horarios La caída Tiene una PC vieja Arreglando el disco de la nueva Para poder instalarla en su lugar Los problemas de ser programador Triunfo Sigue así, soldado Esto me puede tomar todo el sábado Por suerte estás de vacaciones Yo lo que quiero saber Si este juego está contándome Cosas que realmente pasaron en la guerra O es como un what if O sea, hubo alguien que se infiltró Donde hacían las bombas mostaza Y abrió las dos manivelas Para matarlos a todos desde adentro Que bien ese héroe Mira, tres de tres estrellas Saboteja Saboteja Sabotea el Trujant Planta hidráulica Cujan Ese soy yo James Patterson Mira la casa del Planta hidroplanta Tiene la ciudad de Ryuken En la Telemark region Aparentemente Esta facility Es capaz de producir A substancia Que OSRD Has designado Heavy Water Que es la clave En hacer una de estas bombas Work Hay algunas derringes Durante la guerra En esta planta Pero aparentemente No ha sido Completamente No ha sido A commission Last week The Norwegian Resistance Reported That it Was back up And running At full Capacity Que va a ser frío Porque estás en medio De la nieve Dijo Primero de febrero De 1945 Me alegro de ver Que finalmente Saliste del hospital No como Me fue re mal Entonces Mi padre Nunca se recuperó Del gas Que los alemanes Le dieron en 1917 Imagino que Tu garganta Todavía te va a doler Un par de meses Bueno Del terror De un arma A otra El gas Mostaza A las bombas atómicas Que van a hacer Los alemanes Después Ahora nos vamos A Nuncan Antes de que puedas Entrar a la parte De investigación Del Facility ¿Por qué se me cuesta Facility Facility es como ¿Cuál es la definición De Facility Se me puede Departamento Esa pie es la del Sí Sí, sí, sí Sí, sí Lo acaba de escribir Chris Copió tremendo Texto del wiki Facility Facility es como Un edificio Vamos a decir Un edificio De investigación Ubicado en El edificio principal De la planta Hidráulica El NORX Vas a tener que Pelear hasta llegar A la parte exterior Del Penstocks Esta área Está dedicada A generar Bienes Que no tienen Nada que ver Con energía Atómica Hidroeléctrica Tu objetivo Es apagarlas Todas Primero Gana acceso A los Penstocks Cerrando El flujo De agua De la Del tubo Principal Central Vas a tener Que Meterte Desde dentro Luego Comienza A ubicar Bombas En las Estaciones De poder Son seis En total Finalmente Apaga El poder Principal Que debería Detener Toda Superación Pista Mis compañeros En Norwegian Sugieren Que uses Las tubos De ventilación Para Meterte Con puertas Penstock Instalación Era Sí Instalación Ahí está Edificio No estaba tan mal Igual Pero es instalación Correcto Con la Pistolita No Detene El flujo De agua Destruye Los poderes Apaga El poder Entra La planta Hidráulica Puta Dijo La mierda Mi hijo Listo Olé SEO ¿Por qué Escucho gente Y no veo a nadie? Ah Qué bien El sistema De sonido De este juego ¿Eh? Cómo puedo saber Dónde están Escuchando el pie De los disparos No Muy bien Cómo No 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 Sorry, mister ¿Alguien que tenés la sensibilidad de los analógicos? Pero no estoy usando los analógicos acá Estoy jugando con el D-pad ¿O lo decís por el Gitaru Man? Eso pregunté yo, que le falta sangre, ¿no? Me dejé algo en algún lado ¿Pensabas que juegas con eso porque es un dolor de huevo usar la mira con el D-pad? Hola, King No Y habría que ver cómo queda Igual uno ya está acostumbrado a verlo así sin sangre Entonces ¿Es que me saltee algo? Muy probablemente me saltee algo Un momento Decí que no son los mapos muy grandes porque Siguiente puedes perder Tampoco es que Quedas totalmente en bolas, ¿no? Just in case Acá, acá no hay nada Me perdí Ahora sí me perdí Esta era una puerta antes Se cerraron No hay nada No hay nada No hay nada Se cerraron Vamos a volver Entonces Siento que la música de este juego está muy mal utilizada Muy mal aprovechada, mejor dicho No mal utilizada ¿Viste el petaforon que jugó el Morsa? ¿De qué? Está jugando uno de unos furros Ahora Estéticamente se ve como Mega Man Legends No No lo vi Ah, ese es el de los furros No estoy viendo a nadie completamente esta semana pero puedo saber lindo Yo pensé que era una aventura gráfica De furros Sí, eso vi que tiene escenas No Como de anime Pensé que eran varios CDs Los videos no ocupan mucho Mucho Muchos cosas Lo que ocupa espacio son las voces, ¿no? Y los sonidos El concierto Sí, ese La compañía que lo hizo es la misma que hace los juegos de Naruto O sea que difícil saber si mejoraron o empeoraron ¿Estás sordo, amigo? ¿No escuchaste matar a tu amiguito? ¿No? ¿No? ¡Gracias por ver el video! 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 Generadores de destrucción ¿Te gustó el rifle automático que te dimos? Si tuviéramos esa especie de poder durante el Blitzkrieg, esta guerra habría ido de manera diferente Sí, me parece que era este Tienes mucho que hacer ahora que estás adentro de las instalaciones Rukan Primero encuentra el sistema de control y apaga los 3 generadores de la instalación Mientras efectivamente detienes la producción de deuteribodióxido, también conocido como agua pesada D2O en vez de H2O Solamente estás recién empezando Primero apaga el flujo de ambos tanques de calor El D2O ya está siendo procesado y va a comenzar a congelarse Rompiendo las cañerías a través de la... en toda la planta hidráulica Esto debería destruirlos por mucho tiempo Después de eso encuentra las oficinas administrativas y destruye todas las investigaciones con cargas explosivas Le he pedido... Le pregunté si querían que roben las investigaciones de los alemanes en vez de explotarlo Pero la OSRD dijo que no se preocupe Aparentemente los aliados tienen todo cubierto con este tema de la bomba atómica Nosotros sin embargo queremos saber Cuánto de este... de este... de este coso fue hecho Para asegurarnos que la planta de D2O queda fuera de servicio Hola Bardo A Plague Tale Innocence Ese es el primero o el segundo ¿Cómo estás Bardo? Gracias por la ride Bienvenidos los que vienes de parte del Bardo ¿Cómo funciona el asunto? Sí Solito se están matando, ¿eh? Que quede constancia que se están matando solitos Pero se estaba rindiendo cuando me disparó Me estaba pintiendo que se estaba rindiendo Pingen eso y después te tocan la pistola por detrás Yo ya no les creo más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Heavy Water Part 1 Corre por el camino nevado hasta el puerto de Shukhan destruyendo cualquier vehículo de delivery que puedas encontrar el camino. Puede que tengan un generador auxiliar que esté dándole poder al perímetro defensivo del puerto. Si lo ves y lo ubicas, explótalo. Una vez que encuentres el barco, usa lo que queda de tus cargas de explosivas para destruir el cargamento a bordo. Ese Heavy Water nunca debe salir de Alemania. O nunca debe llegar a Alemania. Una última cosa. La Resistencia Norfuegian mencionó una nueva arma que la infantería Wehrmacht está usando ahí. Algo que se llaman Panzerschreck. No estoy seguro de qué es, pero no suena bien. Ten cuidado, Monami. ¿Monami? ¿Querido es Monami en francés? Eso cuenta como clásica. NiEP, no una ciudad de Alemania ¡ which off さ? 섞iciona Mi casa y E Mesa Y Fors u on En si las misiones son re cortitas Si sabes lo que tienes que hacer Se me pasa el toque Si Sorry Mr Sorry Mr No sé por qué no se me ocurrió hacer esto antes. Ah, ahí me morí justamente. Guay. ¿Juevita? Juevita. Bien. A ver si les cuesta reaccionar a esta gente. No, explosion this time. Good. Ouch, ouch. No, 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 no. No. Bien. ¿Qué pensarán los alemanes cuando juegan estos juegos? ¿Les molestará? Ferri saboteado. Porque nunca hicieron una guerra con los argentinos y después hicieron un juego donde decía... Mátenos a los argentinos. Sería raro, ¿no? Sería raro que haya un alemán al que le guste esto también. Terminada la misión. El nacimiento del jet fighter. Así empezaron a usar los jets. Que al principio les captura el tesoro alemán secreto. No, no. Tienes que volando a la misión. No, no. No, no. Ahora, sé que no puede verlo, pero mi college minor fue artista de arte, y me da griefe a no endo cuando pienso de todo lo que ha sido perdido en esta guerra. Todo el arte que ha sido destruido en las never-endigas artillería barrages y bombas. Dos días hace, nuestra inteligencia interceptó la comunicación de la regional governor, ordenando la destrucción de la Steinberg-sortmina y todo el arte en el interior. El comandante de la garrison respondió entusiastamente que el lugar debería ser enviado con una explosión para destruir no solo la mine, sino la parte de la ciudad adjoina también. La situación no es sin precedentes. Llevo año después de la invasión, Hitler ordenó el general en charge de París, Dietrich von Cholitz, para destruir la ciudad, lestos fallecerse en la herida. No escuché muy bien, pero era como que alguien quería destruir un museo de pinturas, y se dieron cuenta que las bombas eran suficientes para destruir no solamente el museo, sino que gran parte de la ciudad. Así que el jefe de París dijo que le daba paso a la gente, entonces creo que la gente considera que eso es traición. Algo así creo que es. 20 de febrero de 1945 No creo que haya escuchado al coronel emocionarse tanto acerca de una misión nunca. Este es un lado de él que no había visto antes. Debe haber crecido... Le debe haber empezado a gustarles desde el año pasado, para abrirse de esa forma. ¡No! Bueno, mi amigo, supongo que eso nos hacen dos de nosotros. Esto suena como una misión peligrosa a la que se le ha enviado. Por favor, ten cuidado. Mientras la guerra continúa... Los alemanes parece que se están volviendo más y más desesperados. Espera resistencia dura mientras te diriges a la entrada de la mina. Ahora que ambos han aprendido, hemos aprendido lo que es un Panzerschreck, me he asegurado de que el líder del cuartel te dé un arma equivalente para llegar a la misión. Solamente recuerda no dispararla adentro. Puede lastimarte a ti tanto como los lastima a ellos. Dado que pueden pasar un par de días antes de que las fuerzas aliadas te alcancen, vamos a necesitar que destruya la mayor cantidad de infraestructura posible. Debido a lo aislado que vas a estar, el lugar depende de un gran generador de electricidad que lo mantiene con corriente. Está protegido seriamente, pero no el área de petróleo que necesitan para correrlo. Usa tus cargas explosivas para destruir los tanques de combustible. Bueno. Se termina, eh. Se termina, eh. Fisha, entonces va a querer el Pokémon. Pokémon Snap. Entonces me dejaste ninguna opción. Usa el lanzacohetes. Parece que no tieron en el momento. Literalmente tiró el lanzacohetes para que pueda contrarrestar esos ataques. Entonces, ¡hély os haiguinos! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué fácil es? ¡Suscríbete! Bueno, acá ya sabes. Hay un señor que dispara. ¿Esto de Yurio? ¿Cuánto tiempo de Yurio? ¡Fucking hell! ¿Cómo anda de Yurio? Bueno, estoy mejor que antes, por lo menos. Tenemos puros gotis hoy de Yurio. ¿A punto de hacerle GG al Wild Arm 1? ¡No! No lo jugué. Es como un RPG, ¿no? No lo jugué. No lo jugué. Tenés full vida, por favor. Así que valga la pena. Mira, casi morís. ¿Qué haces? Teniendo un Classic Eric ibas a hacer. Disparando al aire. ¿Qué hace ese señor que vino? Bueno, por acá moriste porque te voló un lanzacohetazos. Así que atento, por favor. ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo... No... Es más, no fue ahí. Este es la entrada de la mina Clarito No es acá entonces ¿Vamos a explotar? No Mira un lanzacohetes, mira Che, ¿cuándo volver a hacer frío otra vez? La basura había durado de poquito Ah, esta es la entrada de la mina ¿Qué pasó? ¿Frames están ahí? La miento La gente Hoy había un evento, ¿no? Aquí en Buenos Aires El Morsa ya me mandó el paquete El paquete que me podrías haber enviado vos, Maki Con mucho miedo Porque ahí está gente Mira ¿Qué te estoy diciendo? Bien Ah, eran dos basucasos ¡Qué basura! ¿Qué basura que iba a hacer eso? Sorry, mister Destroy the generator fuel ¿Sos el verdadero pachinko game builder? ¿Viste que era acá? ¿Viste que estás pensando de más, Tidroyes? Siempre pensando de más Ayer fue y me empezó a seguir el París Transilvania Sí, hoy vi que te habló alguien en el chat Que tenía un link Un link, no Un emblema de De game Game developer O algo así Bienvenido a toda la gente que vive de parte de Pintroyes Para los que no conocen Acá jugamos un jueguito de Playboy, Playboy y Playboy Y ahora estamos jugando Medal of Honor de Playstation 1 Y después Rambo de Sega Genesis Y después Sunset Riders De Sega Genesis Me voy a hacer los mates Bueno Llegué a un punto donde nada me mataba Pero el juego nunca terminaba Así que dije hasta acá O sea, estaba full OP Digamos De los dos juegos que probé Se pasaron los devs Pero O sea ¿Vos tenés eso De tu categoría específica? Gaijin for Life Fera A mí me pasó eso también Pintroyes La mina superior Contiene muchos tesoros Pero hay uno en particular Que el coronel Hallgrove Quiere que salves Los círculos académicos No Renombrado en los círculos académicos Es la definición de la versión De Chaucer's Chanterbury Tales Incluso más que el venerado Ejesbere El Dajud Me alojito Dajud Fue un préstamo De Sorbonne Para cuando los alemanes Marciaron en París Mantén las pinturas Y las esculturas A salvo Pero asegúrate De agarrar el libro Del coronel O estará Muy enojado El coronel Hallgrove Puede tener un interés personal En los objetos materiales Adentro de la mina Pero estoy más preocupado Acerca del enemigo humano Que vas a encontrar adentro De acuerdo al par de Comuniquis Que he interceptado La mina Debería estar llena De una De una Vermin Es como un parásito ¿No? Un parásito en particular Desafortunadamente Que estoy muy Familiarizado con eso Los Elite De Demolición 7 SS Panker Corps Vaya Pintores Gracias por la raíz La foto del tipo La foto del tipo Bien PlayStation 1 Este es un miembro De ese malvado De ese malvado grupo Tres años Atrás Estuvieron En una escuela En París Hicieron que una escuela En París Explotara Pensando que eso Llamaría La atención Del Makis De que salieron De su escondite Su plan funcionó Pero ellos Explotaron una escuela De todos modos Mi hermano Jax Dio su vida Salvando a algunos Niños que estaban dentro Patterson Tienes que destruir Estos monstruos 4K La batalla Continúa Por destruir Escuelas ¿Ese era uno? ¿Eso es todo? Ah, me están poniendo Bombas Eso es lo que Estaban haciendo Pero sos medio Boludo vos Soldadito ¿No? ¿Dónde están las pinturas? Lo único que le importa Es el cuaderno Así que las pinturas Están acá de extra Nada más Ah, la mierda Is this what you want? Conseguí el cuadernito El manuscrito De The Hood Eliminar 8 SM Ah, o sea que sí Tenía que romperlo Ah, pero son miembros No más No es destruir El aparato Tengo bocos Huapix ¿Esto es todo? Me compré Seis rollos De servilletas No será un montón Es que no me di cuenta Que ya había comprado Qué pedazo de boludo ¿No? Mira este nude No se echan a perder Sos un peladito Desubicado Y calentó Pistoles Voy a intentar romper esto No más para Ah, no está bien Viste que era eso No más Casi te matan por Sí, hola PKS Te di cuenta Basta de mirar Desnudos De PS1 Bueno, ese es el lado bueno ¿No? Te lo compré Porque pensé Que no tenía Y los había metido A la parte de arriba De la heladera Ese nude Valguese Game Sí El muñeco de nieve De la niña anterior También Pero allá no ven Los rollos más grandes De servilletas Sí, pero Compré 360 rollos King Es más Me parece que son 270 en cada uno ¡Wow! Decí que sos pedido Ni mal Amiguito Porque cómo vas a errar Así Tanto de espaldas Thanks Thanks Llame el ascensor Ni sabía que había que buscar la llave del ascenso Hay que ser caballo Para errarle así, ¿eh? ¿Te durará toda la semana? ¿Pero quién? ¿Cuántas veces crees que uso servilleta? O sea ¿No será mucho? ¿60 una semana? ¿Cuántas veces crees que me voy a soltar la nariz? A menos que creas que no lo voy a usar para darme la nariz Ay, pensé que era uno de lanzas cohetes Tendría que contar Listo Lo usé como papel higiénico y no duran, claro ¿Quién usaría eso como papel higiénico? ¿Por qué me dio tanta vida de repente? ¿Por qué me dio tanta vida? ¿Por qué? Ya te dije yo 10 servilletas diarias por la japa 5 servilletas por cada comida 50 servilletas para secar a viking cuando sale del baño ¿Te imaginas? Es que me salía como super oferta Entonces Bueno, mira Falta no me va a hacer ¡Sí! Hay full vida los va a hacer Merquero supermine Menos mal que no había una super oferta de dildos También me vendría bien 88% de precisión Mira que bien Cavernas del tesoro Merci Patterson Tus acciones han ayudado a honrar Todo lo que peleó mi hermano Desafortunadamente ahora viene la parte difícil El equipo de demolición ya han plantado la parte inferior de las minas Vas a tener que desarmar las bombas Afortunadamente el SS Crew No sabía No, conocidos por su Crafteo elegante Ahora les gusta Una gran cantidad de explosivos en una pequeña caja Y luego ponerles un ganchito Como un reloj de Bavaria Barato Usa Action para desactivar los cables También ten cuidado del inventario del curador No debería contener un índice itemizado de todos los objetos robados en la mina Afortunadamente No, no Espero que seas capaz de regresar De regresarlos a sus dueños correctos Por su reputación sabemos Que el curador es un hombre decente e inteligente Que está trabajando para los nazis en contra de su voluntad Que no te sorprendas si escuchas que públicamente desafía al Sturmbanfuhrer Durante el asalto No sé ¿De qué me estás hablando Fish? ¿Porcentaje de qué? ¿De misiones completas? ¿De objetivos completados? ¿Viste que me habían saltado a hacer cosas? Oh no, you won't, bitch Bien No te vayas por ahí todavía Tengo hambre Me voy a hacer un chanchito de queso y manteca en breve No me voy a hacer un chanchito de que es un chanchito No me voy a hacer un chanchito No me voy a hacer un chanchito de que es un chanchito Crap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Creo que sí me había olvidado de algo, ¿ves? ¡Listo! Ahora sí podemos terminarlo. ¡Gracias! Bien. Cuidado con los señores de lanzacohetes. ¡Gracias! 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 Bien. Si puede ser que... Puede ser que el 2 sea más difícil. ¡Gracias! El 2 de este. Si. Ajá. Míralos vos. No sé si murió. ¿No tienen versión online? ¡El forro! ¿Qué te dejaste? No hay choice. Tengo 36 lanzacohetes. ¿Qué culiado que es? No sé si lo mate encima. Me parece que no hay límite de objetos que podés agarrar. ¡Mirá! Vino con su lanzacohete a buscarme. ¡Mirá vos! ¡Qué atrevido! ¿Mombas detectives? ¿No? ¿No? Lleno de señores con bazookas. Estás sordo, amiguito, ¿eh? Creo que arruiné una pintura Sí Arruiné una pintura Espero que no Que no haya sido parte de la misión No destruyas las pinturas ¿Viste vos el que disparó eso, amiguito? Sí, vos solito te mataste Tranquilo, King Lo tenemos No, me quedé sin balas No creo No, no creo Tom Todavía tenés a Fish, que es el Super Bala Hola, Gazuria Gazuria, hoy no había un evento en Buenos Aires? La última esperanza del Luftwaffe Que hoy no había un evento en Buenos Aires ¿El guerrín? No sé qué es Esas escenas que salen ahí me parece que no están relacionadas a lo que estoy haciendo en el momento Ah, pero no es un evento así donde la Retro Start y eso, ¿no? Escape de la planta de cohetes Turquía Turquía Esta parece que es la última misión, ¿eh? No, pero dijo, te vamos a enviar por Alemania por último vez Dijo que esta es la misión que va a determinar el destino del mundo, o sea que se supone que sí Dijo que esta es la misión que va a determinar el destino del mundo, o sea que se supone que sí Así que Patterson, finalmente has llegado al final de tu camino, ahí está, ¿ves? Coronel Hargrove me ha explicado esta misión hace un año En ese momento me dijo que no creía que nunca fuera a encontrar a alguien que sea capaz de lograrlo Bueno, me alegra decir que me ha demostrado que estaba equivocado Ha sido difícil conseguir inteligencia confiable fuera de Nordhausen El Wasp NSC ha sido extremadamente cuidadoso sobre lo que demuestran a los civiles Para evitar posibles filtraciones Por suerte nuestra, uno de nuestros científicos, el Dr. Gronick Gronick De la Universidad de Warsaw Ha estado alimentándonos pedazos de información en estos últimos meses Su francés es bastante pobre Pero entiendo que su última comunicación es correcta La mejor manera de entrar en la fábrica es a través de la área de assembly Es como donde arman las cosas, ¿no? Fíjate si puedes adquirir una lista de los objetivos de los alemanes Basado en el rango y la trayectoria que podemos rastrear desde un objetivo Es que un objetivo, la ubicación del objetivo podemos descubrir el lugar de lanzamiento El B1 es un arma horrible Pero es fácil de destruirla Si tan solo está en el suelo Hablo por experiencia Hice un par de raids Mira, ya había Twitch en esa época A lugares de Francia Usa cargas de demolición para destruir los controles de lanzamiento Pero luego abre las puertas a través de salida para acceder al túnel B2 Un grone que es bastante pobre Si Menos mal que le agregué uno acá al final Porque si no sería muy chistoso Bueno Última misión Entonces más mal que haya un final boss Y que pelee contra un señor que se transforme en ángel Si no es un pésimo RPG Ah, empezamos bien Ya en la pantalla de inicio te están cagando tiros No, no es la misma canción OnePix Doy fe Bueno, se pido Y por qué bueno estás en las ferias sin un cagasuria Si ya en el último nivel sabías que en la misma canción eran puntos menos Pero es que son tremendas canciones de orquestadas I can hear you Izquierda Muy bien el sonido del juego Muy bien el sonido del juego F*** ¿Qué pasa? ¿Me clippeé? ¿Me clippeé por la pared? No, no me clippeé ¿Qué te metes? ¿No es que le estoy instalando de la caja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me clippeé ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, como te veo el leque de a tanto ¿Qué pasa? No puedes dejar ninguna de esas basuras en el suelo Porque en cualquier momento que te descuidas te disparan a vos y cagas Me salvó la caja, mira Fase 1 y fase 2 Y después con un ángel volando alrededor de la torre de París La torre Eiffel Ese sería un verdadero Hitler Oh no, Petroches Revendo Final Boss Seguramente a la gente no le gustaría porque dirían que no tenía alas Ese es un videojuego Volaba con los bigotes Me dio un trofeo Conseguí el listado de objetivos del B1 Destruye el control del B1 Vamos bien entonces ¿Dónde está mi parte? La, bolvino suerte Supone que pueda servir Estoy seguro ¿Oh, Dios? Av大概 Ya no, recoil A finalizar Y si ¿Dejado, Dios Como Ay ¿Tú Falto de hacer algo acá, ¿eh? ¡Corre por sus vidas! Bien. ¡Corre por sus vidas! ¡Corre por sus vidas! Lo voy a terminar jugando en Joy, no lo vas a jugar vos y después se lo voy a pasar aquí ahora en Junior y no lo vas a jugar vos. Eso es lo que vas a lograr vos. Seguí haciéndote rogar pichones. Se va a pasar como el Rhythm Haven Fever. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Dame it! ¿Será ese fuerte que abrí? ¡Oh, esto es malo! Bueno. Necesito vida. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Pitrolles. Todo va a estar bien, Pitrolles. Bien. El final boss no fue Hitler. El final boss no fue Hitler. No. Sigue así, soldado. El Waffen SS son los soldados más duros de toda la guerra de máquina alemana. Y tú estás a punto de enfrentarte a los mejores de ellos. Ahora que has logrado llegar a la sala de producción principal del Nordhausen, es momento de que pongamos en teoría lo que sabemos sobre el B-2. Como sabes, creemos que estos cohetes están controlados por un giroscopio navegacional que está programado con las coordenadas del objetivo antes del lanzamiento. Procúrate una copia de los esquemas del B-2 y analízalos. Deberías demostrarnos si estamos equivocados o no sobre el control de giroscopio. Si nuestros pensamientos son correctos, vamos a necesitar calcular un nuevo curso y recalibrar el giroscopio de acuerdo a eso. Es momento de usar todo el conocimiento de ingeniería aeronáutica que hemos aprendido, teniente. Este objetivo destruye el cohete en la cima de la instalación. De nuevo, su francés es horrible. Pero nuestro amigo, el Dr. Gronek, parece indicar que ha desarrollado una cabeza de visil experimental para el cohete que soporta casi tres veces el daño que es igual a su peso. Si esto es cierto, la mayoría de las instalaciones serán destruidas por el impacto. Y además de los esquemas del B-2, asegúrate de localizar una copia del listado de científicos Nordhausen. Los chicos van a volver a la OSRD y van a ser muy curiosos de ver eso. Mira como se ríe cada vez que dice Dr. Gronek. Y como para no reírse. ¿Cómo se va a llamar Dr. Gronek? Hola Max y Nicola. Max y Nicola ganaste la ruleta, no sé si sabías. No sé si sabías, pero salió Te Pido del Sunset Riders. Así que tal vez hoy haya triple GG. Porque después de esto sigue el... Después de esto sigue el Rambo 3. Seguimos en metaguerra. Seguimos metaguerra. Y cuando termine la guerra nos vamos al desierto. ¡Es Jimmy Patterson! ¡Es Jimmy Patterson! ¡Ya me conocen! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¡Qué orgulloso! ¡Qué bien! Y este juego es erictista. Y solamente está Pokémon Snap. De Nintendo 64 pedido por Fish en la ruleta. O sea que ni siquiera voy a tener que usar la... El erictismo para agregarla. Pero nomás para estar seguro tendría que hacer el guessing game. Y qué coso, ¿no? Así tengo más variedad de elegir. No. 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 ¡Mirálo el forro! ¿Cómo comiste, amiguito, eh? Volvió el bardo ¿Puedo seguir? Ya mataste a Adolfo Este es la última visión Así que si no aparece acá Hemos sido teamados Es tu única chance de aparecer, Adolfo ¿Te dejas para el 2? El 2 va a ser otra guerra mundial He podido repetir caje con Shame y Guess Si vos lo pediste como Shame primero No podés pedirlo después Podés agregarlo como Shame después ¿Entendés cómo funciona? Si haces trampa y te salías del game Solamente puede ir uno solo Pero si lo querés agregar después de que ya hay uno Ya viene Si querés agregar Pokémon Snap Lo podés hacer Si eso es tu pregunta Si vos hubieras canjeado primero ese Y después venía Fish y quería campearlo arriba No podías Porque esto ya hiciste trampa Si haces trampa Una sola vez Si no haces trampa Dos veces ¿Estos son los mejores soldados Que quiere el ejército de Adolfo? Una decepción Se murió re duro ese Se murió re duro ese Y él Encontré el B-Silt Lo voy a destruir Y voy a salvar el país ¿Qué país? No sé Pero uno de los que están en guerra mundial Así que probablemente todos No sé ¿Vos crees que se puede disfrutar de algo? Si ya sabes un spoiler importante ¿Te spoilearon fuerte? ¿Te spoilearon muy fuerte el Yakuza ya? Depende, si no es el spoiler que determina el curso de la historia Y la verdad que es una cagada Esas cosas me las spoileo solo Onda Si la spoiler es que se muere un personaje Bueno Pero si la muerte de ese personaje es fundamental para la historia Y en base a eso pasan cosas Y el F anda dando sexto sentido Y yo recé el plot twist Hasta yo me conozco el plot twist Y eso que no se Que no se Que no la vi en la película ¿En la película? ¡Cualquier cosa se ha dado! ¡No! ¡No! ¡Si! ρέ ¿Ves lo que me hiciste? Ajá 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 Oh yeah! Ojito que estás por tanqueando y te estás por morir. Ojito que te estás por morir. ¡Ya está! ¡Ya está! La venganza final de Alemania. No hubo Hitler Angel, pero hubo Mecha Hitler Rocket. Y perfecto una guerra atómica. Justo como el ME-163 había usado en el Jettfighter, el V-2 heraldó el comienzo del siglo de la misión, las implicaciones de las que llevarían a todas las generaciones de la humanidad para seguir. ¿Ese será el final? ¿Posta? Me faltará una misión más. Mmm, parece que una misión más, eh. Hitler ha conseguido los cuatro cristales del mundo. Y planea liberar todo su poder. Götterdamerung. En el pandemonio de tu asalto, los alemanes han cargado el giroscopio saboteado al cohete para lanzarlo inmediatamente. El Dr. Gronick sabe lo que están planeando, así que ha hecho una salida silenciosa. Junto con alguien llamado Werner Von Braun. Antes de partir, Gronick dijo que te hizo un gran favor. Cortó las comunicaciones. Cortó las comunicaciones, los cables de comunicación entre el comando de Norge Houser y el coso de donde van a lanzar el cohete. No hace falta decírtelo, pero todo el lugar va a estar fuertemente protegido. Tienes que lograrlo, Patterson. Es el único lugar en el que puedes lanzar manualmente el cohete. Una vez que encuentres los controles auxiliares adentro de la casa de bloques, comenzará el sistema de lanzamiento desde ahí. Con las comunicaciones cortadas no va a haber forma de que el centro de comando lo pueda detener. Si tienes éxito en sabotear el giroscopio, el B2 debería cerrarse justo segundos después de su lanzamiento. Quédate adentro de la casa. Ha sido reforzado para sobrevivir explosiones de esta magnitud. Cuando el cohete se estrelle en la cima de ustedes, va a ser el único lugar seguro en todo Nordhausen. ¡Bone chance, mi querido amigo! ¡Buena suerte! O sea, tengo que sabotear un misil para que suba y vuelva a caer sobre donde estoy. Si eso es lo que quieren... ¡Vamos a ir con sigilo! ¡Vamos a ir con sigilo! ¡No! Creo que este no es el sigilo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Totalmente en sigilo Si lo dejás sordos No todos después no pueden pasar claro Mira todo parte de mi plan Ah mira quedó uno vivo No, no, no Esperá, esperá No, se confundí de arma Esperá, ¿cuál se desagacha? Listo Me olvidé cómo se dice parar Así que si es desagachar Listo Totalmente facilito fue Desagacharse Entré en crisis ¿Me perdonás? ¿Cómo mierda Esas cajas soportan tanto Ahí está el cohete Se viene Mecha Hitler ¿Por qué mandás puntos Para que no salga la risa Tindroje Ya me di cuenta De lo que estás haciendo Por favor ¿Por qué mandas? No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no. Ya que tanta musiquita de orquesta había Para el panel vos no le vas a poner una música Tranquilos Vamos a lanzar el cohete Y me tengo que quedar en la caja de acá Porque me voy a salvar Allá vamos Hitler Se guardaron la música Para este momento Siiii ¿Horas? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Así terminó la guerra? ¿Se les cayó el bisil? ¡Qué bien! ¡Nicoso! ¡Apa! ¡Perozco! ¡Ahora, me ayudame aquí! ¡Tankamushi! ¡Bien! ¿Es correcto? ¡Miren el sombrero de Rick Grimes! ¡Estás en la equipo 1! ¡Esto es el Sgt. Rip Calvis! ¡El Sgt. Rip Calvis! ¡La policía es S.F.! ¡Suscríbete al canal! ¡Heilmann! Y en esa época no había celulares Michael Giacchino hizo la música ¡Muy bien ese señor! ¡Suscríbete al Sgt. Rip Calvis! ¡Henson! ¡Sí, señor! ¡Ok! ¡Suscríbete al Sgt. Rip Calvis! ¿Qué taparon las imágenes de ahí atrás? ¡Sgt. Wilson! ¡Sgt. Wilson, estos son tus personas! ¡Ese debe ser Hitler, ¿no? ¡Suscríbete al Sgt. Wilson! 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 Why do I get the ones with names like that? ¿Qué me llaman Ayo? Yeah, Ayo. OK, Paige. Yeah. You're with me. Got it. Do you want them to have these... Yeah, give it to Ormeloyo. 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 I don't know. You're going to make me crazy with that Ormeloyo. And I'll really be pissed. Bueno Se terminó entonces Justo para el guess game Justito para el guess game Abuelito el guess de Shane De playstation 1 Y tengo que tirar la ruleta Con Bueno, lo voy a hacer primero en el guess game Y después tiro las dos ruletas ¿Por qué dos ruletas? Hago un permitido de las ruletas Y de ahí vemos Fish canjeó Entonces Pokémon Snap McKinsey canjeaste algo No canjeaste nada, ¿sabes? Avisado por las dudas Listo Se terminó playstation 1 Sega Genesis Habito el guess de Shane De Sega Genesis A mí me gustó mucho este juego Pero sí siento O sea Que seamos sinceros Es muy repetitivo ¿No? Pero Está bien Cumple me parece Para hacer un juego De guerritas No saber cuándo anda A ver si fue de los primeros De guerra Le voy a poner un 8 Porque le faltó Un poco más de variedad ¿Juegas re bien Eric? Te lo digo en serio Hola Killin Machine No te había visto Perdón Estaba totalmente ido Gracias Killin Machine Ahora vamos a jugar Otro jueguito de guerra El Rambo 3 De Sega Genesis Me seribe Dice King Creado por Steven Spielberg Mirá ahí Desde acá estaba Steven Spielberg Mirálo vos A la Steven Y después fue a hacer Poltergeist Después de esto Se fue a hacer Poltergeist Eso es un desastre Steven Spielberg Y después de esto